Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora a la cual estáis escuchando esto, yo soy Sergio Sarafán Loto-Ríos. Tengo reservados una sorpresita, me ha costado mucho, me ha costado mucho y tal, porque es algo realmente increíble. La verdad es que tampoco os vais a llevar las manos a la cabeza teniendo en cuenta que esto es un hablando con Sari, con Sari, perdón. Efectivamente, estamos hablando de Sari Méndez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida amiga? Hola, Sari. Estamos en vivo. Un segundo, que tenemos por ahí pequeñas, una pequeña, vale, de acuerdo. Pues vamos a ver, hoy vamos a ver cosas muy, muy interesantes, algo que os va a llegar a llenar mucho, mucho la atención. Sari Méndez, ¿cómo estamos? Hola, Sergio. Muy buenas tardes desde México. Buenas noches allá en España. Pues un gusto estar acompañándote otra vez, ya sabes. Sí, 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 sí. Además, el gusto es mutuo. Lo voy a poner así todo eso, porque, a ver, ya sabéis que la gente cineasta de Sari Méndez ha dicho que no quiere que salga ahí, que tiene que salir la película de Tarantino. Entonces, pues, por eso no va a salir la imagen ahí. Es una pequeña broma. Bueno, pues, tenemos ahí a Sari Méndez y vamos a hacer, vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer un poquito historia, ¿no, Sari? Claro que sí. Si me permite saludar, también le envié un saludo a nuestra amiga Silvana Cailani, de la grupo Sucesos Panormales y otro paginita por ahí que tenemos, donde me han incluido muy amablemente. Está Horacio Emilio Pistoni, gracias por vernos. Dice que me quedé dormida, no, ya desperté. Me lo estoy perdiendo, me lo estoy perdiendo. Es que te dije, no, que me ha estado pasando con él, que me quedo dormida. Sí, me comentaste algo de eso y tal. Me voy a coger y me voy a poner por aquí, porque yo también quiero ver esas cosas, o sea, que está, está Horacio por ahí. Está Horacio acompañándonos acá en, en la, en los comentarios. Voy a, voy a, ya me he muteado, me he muteado, lo siento. Perdona, Sari, que no te había escuchado. Ya me escuchaste. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hombre, si está, vamos a, está nuestra querida amiga Morgana Zeus. Hola, buenas noches. Saludos a Morgana también, iba para allá a saludarle. Tenemos también a Sari Méndez. Hola, Sari. Tenemos también, y dice, y yo, y tal. Horacio, Emilio Pistoni. Bueno, 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 me siento más mosquito que nunca, vamos. Aquí con nuestro querido amigo Horacio, uno de los grandes. Vale, tenemos también a Santi Prado, que se ha unido y tal. ¿Y qué te parece, Sari, y todo eso, si empezamos? Porque vamos a hacer, inauguramos una, queremos inaugurar una sección, pero hemos dicho, ¿para qué? Si tenemos aquí hablando con Sari, y además eso ya es suficiente señal como de, 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 de prestigio como para eso. Cuéntanos, Sari, es tu sección, tú mandas, ¿vale? Pues, ¿qué te puedo contar? Me tomas así como que, uy. Pues, mira, vamos a hacer, es que no sé si hacerlo aquí o hacerlo en, tú mandas, tú mandas. Bueno, deciros simplemente que habéis oído hablar muchos de vosotros de Blue Eyes, de Lucranegro, etcétera, y se ha desarrollado lo que es, lo que es el Goda 2020. El Goda 2020, solamente, lo digo desde aquí, así que Sari, tome nota, desde aquí lo digo, solamente se va a presentar en el canal de Sari, ¿vale? Solamente, como diferencia a todo el apoyo que lleva haciendo Sari en todo lo que es la investigación. Simplemente es por el apoyo que lleva haciendo. Siempre, siempre que la ha necesitado, siempre ha estado ahí. Es una muy buena amiga, una muy buena investigadora, ella sabe, todos vosotros sabéis lo que yo, lo que yo he mirado, su trabajo. Y también quiero decir, hace unos días lanzó un vídeo que a mí me dejó impresionado, totalmente impresionado, y además que compartí por aquí. Ese vídeo hizo que, y os está hablando en estos momentos, el coautor de OVNIS, por fin una respuesta. Ya sé que muchas veces se está diciendo por ahí todo eso y tal, que hay discrepancias de opiniones entre mi excompañero y yo, ¿vale? Él piensa que todas las entidades biológicas y tal pueden suplir a esto. Yo creo que no, que el universo es suficientemente grande como para que haya espacio para todo, incluso hasta para reptilianos o incluso hasta para dinosaurios que montan en naves, ¿vale? Pero Sari, estoy hablando mucho y es tu obsesión. Tú mandas, cuando quieras que empecemos y tal a ver, que tenemos una sorpresa reservada, ¿verdad, Sari? Pues así es. Aquí hay muchas cosas por analizar y por presentar. Y bueno, pues, ¿qué sorpresa tenemos? Primero, pues, que me agarraste de sorpresa. Sí, me ha costado, me ha costado. Me ha costado media hora, pero no lo he conseguido. Y bueno, ya sabes que aquí andan pasando cosas extrañas en este mundo surrealista que de repente me envuelve. Y bueno, pero pues tenemos, bueno, Sergio ha conseguido los videos originales sin bajar de ningún canal de YouTube ni Facebook ni Facebook ni nada. Los videos de los que ha aceptado el Pentágono como reales que va con prudencia diciendo que son que son UAP, Unidentified Aerial Phenomena, que ya en España se llamaban FANI y aquí en México también desde hace muchos años. Pero que por las características que tienen y para mí, para mí, Sara, si nadie en ningún país se los adjudica, pues entonces no son de aquí. No sé, Sergio, te voy a pasar esa pregunta porque, ¿qué opinas? Yo creo que una tecnología tan importante, tan avanzada significaría y aceptada por un país significaría que hay un potencial gigantesco de tecnología aeroespacial para ese país. Yo no sé si algún país que la tuviera se quedará callado como muchos podrían pensar, ¿no? Este, ya sabemos que a veces guardar silencio desubica al enemigo, pero en estos casos estamos hablando de una época que estamos viviendo donde esa carrera, esa carrera la han emprendido varias potencias mundiales, no sé. Pero además ha habido personajes muy importantes del ámbito naval que ellos reconocen que esa tecnología todavía no está al alcance. Algunos han publicado por ahí que China ya ha desarrollado algo. Bueno, ojalá. Ojalá que ya haya un dueño porque yo estoy de acuerdo contigo. Lo que nosotros presentamos, ahí está, es lo que hay. Sabemos que algunos, pues, van a estar de acuerdo, otros no. Pero también estamos abiertos a reconocer que si lo que se está presentando es de aquí de la tierra, felicidades, cómo hemos avanzado. Esperemos que sea para fines benéficos para todos. No sé. Yo la verdad es que soy una persona, ya me conocéis y tal, que hace tiempo que he perdido la esperanza de que se me creyera. No sé si me explico. Si hacemos esto simplemente no por demostrar nada a nadie, creo que es lo que están intentando decir ahora y tal, que, bueno, y si no lo digo yo, si no es eso salir, lo digo yo. Yo, por ejemplo, no estoy haciendo esto y tal, y imagino que tú tampoco, para demostrar a nadie que tenemos la razón. Vale, la razón la va a tener la verdad. Si yo me acerco o no me acerco y tal, no sé. Ahora, yo no tenerme abierto, no me pienso mantener abierto. Yo lo que sí prometo y juro a la gente es que si yo descubro que existe algo que es la verdad y es el contrario a lo mío, irme apuntando los nombres de los que no estáis de acuerdo, que yo directamente os me envío, os hago un vídeo dedicado a vosotros, ¿vale? diciéndoos que efectivamente tenéis razón, que he descubierto esto y además me uno a vuestro canal. Pero yo, de momento, no estoy cualificado para coger y creer a nadie. Eso sí, lo llamemos ovnis, lo llamemos ufos, lo llamemos como queráis llamarlo, entidades biológicas, lo que queráis, hoy vais a ver que realmente eso es algo. Y según hemos visto, porque has visto tú también, Sari, las fotografías que vimos el otro día, que estaba yo alucinado, las fotografías que vimos el otro día y tal son impresionantes. Porque no solamente se ha mejorado, se está mejorando lo que se busca negro, el equipo de informáticos se está mejorando lo que se busca negro, sino que además, además, ya existe en proyecto lo que es una mejora del Blue Eyes, que es el último que teníamos. Pero eso se verá en el canal de Sari Méndez como diferencia a toda su fidelidad. Y todas las veces, y te lo digo a ti, Sari, todas las veces que he necesitado, hemos necesitado, hemos necesitado de ti, etcétera, y que has estado ahí. Y nunca has dicho que no. Y eres una persona que además, todo el mundo debería de conocerte, una persona que además, rezumas, por decirlo de alguna manera, rezumas, humildad. Humildad y ganas de querer buscar la verdad y sobre todo mucho respeto. Así que, desde aquí invito a que todos aquellos que, por favor, no os creáis las cosas, ¿vale? Y queráis entrar aquí para decir, ah, pues esto es una tontería, no sé qué. De verdad, os lo digo de verdad. Para mí es muy importante vuestra felicidad. Ser felices, no creéis lo que digo. El tiempo nos dará la razón a vosotros, a nosotros. De momento, hoy en día es lo que podemos ofrecer. Y tú mandas, Ari, es tu canal. Bueno, es tu canal, es tu sección. Aquí la que mandas eres tú. Cuando quieras empezamos. Pues adelante, Sergio. Vamos, gracias. Vamos a ver estas imágenes y vamos a ver qué encontramos. Pues vamos a compartir lo que es la pantalla, ¿vale? Y como veis, no tengo por aquí nada. Lo que vamos a ver es justamente esto, ¿vale? Bien, este es uno de los vídeos y tal. Lo aparece en la parte inferior. Uno de los vídeos que vamos a ver. Y esta es una de las partes que vamos a ver. Lógicamente y todo eso aquí lo que estamos viendo es precisamente este, 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 justamente esta parte de aquí. Está la princesa, está aquí conmigo. Está Gema y todo eso. Muchos saludos a Gema. Un gusto. Muchos saludos, Gema. Igualmente. Mira, es, la verdad es que cada vez que la veo y todo eso me enamoro mucho más. Esta es, está guapa. La llamo blue ojos o azules, blue eyes. Bueno, vayamos allá, vayamos allá. Dejemos los romanticismos aparte y vayamos allá. Vamos a ver, tenemos aquí justamente lo que es este, esto que es lo que se visualizó. Como podéis ver aquí, os va a decir, hemos, hemos desechado los anteriores. Está sonando por ahí el cacharrín este. Estamos viendo, justamente no puedo veros a vosotros. Estamos con el fotograma de este, porque vamos a trabajar con fotogramas, ¿vale? 1094. Este es el fotograma 1094, uno de los primeros que existen, ¿vale? Bien, comentaros, cada fotograma, de fotograma a fotograma, hay 37 décimas de segundo. O sea que podemos trabajar y tal con bastante precisión. Vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿vale? Y si Sari nos da permiso y todo eso, cogemos y le damos como primicia. Como primicia, aunque no, no, no quiero hacer una primicia justamente ahí, ¿sabes? Y lo vamos a reservar a tu canal, ¿vale? Vamos a coger y vamos a crear un nuevo documento. Estamos en el Photoshop, vamos a crear lo que es un nuevo documento. Le voy a poner 4.000 de resolución. Cuando quieras, Ari, me cortas, ¿eh? Que no paro de hablar. No, no, adelante. Y vamos a ver, porque tengo, tengo una curiosidad impresionante, ya que aquí tenéis el Goda 2020, ¿vale? Pero no vamos a hacer el Goda 2020. Ya sé que tenéis ganas, pero os puedo asegurar que el Goda 2020 dice muchas cosas. Vamos a seguir trabajando con el Blue Eyes. Lo que sí voy a hacer es configurar el Blue Eyes, sí está configurado. Así que lo que voy a hacer es coger, decirle modo botones y vamos a por ello. Esto es lo que visualiza lo que es el Blue Eyes. Como podéis ver, si yo tapo esta, que es la de fondo, es más, la voy a eliminar porque es una capa de fondo que siempre me pone, solamente tengo dos capas. Una de las capas, ¿vale? Es esta, que es la de la imagen. Si la quito, no hay. Si yo activo esta capa, veis que no tiene nada. Pero si yo activo esta y activo la del look a negro, me voy a explicar esto. Perdón, ¿este de qué evento es? Este es justamente del segundo vídeo. Aparece en la parte inferior. Os digo, este concretamente es el vídeo de Gimbal de Fear. ¿No es el Gimbal? Sí, Gimbal. Es el, no sé si es el segundo o el primero, es uno de ellos. Vale, tenemos, dependiendo, tenemos de todas formas aquí lo que es el, por ahí aparece Gemma por detrás. Es una princesa. Me está diciendo que las gafas. Tenemos, es que hay que hacer caso a la rima. Vamos a ver, pues entonces, vamos a ver. Tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a ver aquí los vídeos. Los vídeos que tenemos, como podéis ver, son tres. El primero de todos es el Flir 1, el Gimbal y el Go Fast Oficial. Esos son los tres que existen, ¿de acuerdo? El que estamos viendo justamente es este, el segundo, ¿vale? Que es quizás uno de los que tienen más, más, más implicaciones. Dentro de ese lo que hemos hecho ha sido coger y crear justamente esto e irnos a estos que son los fotogramas que van justamente desde, lo estáis viendo justamente en las, lo voy a poner justamente en la primera línea. Al final nos dice el número del fotograma que es el fotograma de ese vídeo, el 1094. Repito, de fotograma a fotograma, yo estaba haciendo cálculos bajo, un cálculo de 28 fotogramas y te da 37 décimas de segundo, perdón, centésimas de segundo de uno a otro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger y vamos a ver exactamente qué es lo que nos aparece justamente aquí, ya que el otro nos aparece más. Y nos encontramos con esto, con esto que nos encontramos, que estamos viendo aquí. Vemos claramente definido que eso precisamente no se puede decir que sea, que no sé, tiene un borde perfectamente definido, ¿vale? Vamos a seguir viendo exactamente el resto de los fotogramas. Vamos a venirnos justamente al segundo y como podéis ver, lo voy a poner por aquí para que lo podáis ver bien, ¿vale? Como podéis ver, este concretamente, ¿vale? Es el 95, 37 décimas de segundo después. Muy importante que nosotros aumentemos, estamos ahora con 996% de la fotografía, 1000, yo creo que 1000, 1082 es, ¿no? Vale, pues vamos a poner 1882% del aumento de la fotografía. Vamos a imprimirlo, ¿vale? Y vamos a ponerlo a continuación, ¿vale? A ver dónde está el Photoshop, aquí. Me sitúa ahí y le doy a Control-V. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado. En 37 centésimas de segundo, como podéis ver, esta parte de aquí parece que se coge y crece. ¿Vale? Y ha crecido. Vamos a ver qué nos dice el siguiente, 37 centésimas de segundo después. Vamos a venirnos aquí. Vamos al siguiente, como podéis ver aquí arriba, nos pone que es el fotograma 1096. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a subirnos a 1800, ¿estás ahí? 1800, 1882%. Sí, sí. ¿Vale? A ver, aquí, a ver, comentar un poquito mientras sigues con el tratamiento. Este, bueno, aquí estamos observando que está blocado, es decir, la cámara está siguiendo el objeto en fijo, es decir, aunque el objeto suba o baje, no hay desenfoque de la cámara, puesto que está blocado, está observando. Entonces, estamos viendo que en ese blocaje, al ir avanzando el objeto, que recordemos que es hipersónico, estamos viendo esos cambios en el centro. Ahí ya está. No, 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 no. No, no. No, no. Y trabajar con lo que es cada uno de la información de color de cada uno de los píxeles de la fotografía es que yo aquí sigo teniendo la fotografía intacta, tal como está. Sin embargo, aquí estáis viendo que me muestra, según lo que yo le he programado, me muestra la información de color que yo le he pedido. Vale, así que aquí lo que estamos viendo, incluso hasta si queréis, podemos hacer un pequeño, una pequeña quinética de movimientos que digo yo. Entonces, vamos a ver, vamos a generar, justamente tenemos eso ahí, vamos a crear control R para las reglas y vamos a generar, por ejemplo, pues el punto superior que tiene este punto. Esto y aquí, por lo menos para ponerle así como si fuera una marca o algo, para cuadrarlo y que me cuadre perfectamente lo que es la quinética de movimientos. Aquí, esta fotografía de aquí la voy a desplazar más que nada para que esté justamente ahí. La parte más izquierda y la más derecha es la más alta de esto, del azul lo pongo ahí. Y la más izquierda, o sea, la parte izquierda, la que esté más a la izquierda, la coloco justamente ahí. En la siguiente fotografía voy a hacer lo mismo, voy a desplazar, se me ha ido, control Z, es esta fotografía de aquí y voy a ajustar la parte más de la izquierda, justamente aquí, ¿vale? Y la parte superior aquí. Y vamos a empezar con la quinética de movimiento. Para ello voy a ponerle esto justamente a cero, ¿vale? La ecuacidad totalmente transparente y aquí totalmente transparente. Cuando quieras, Ari, empezamos con la quinética de movimiento. No, pues dale. Pues vamos para allá. Vamos a ponerlo por aquí. Así que ahora mismo, como podéis observar, estoy visualizando solamente la primera fotografía, tenga esta o tenga esta abiertas. Así que voy a coger, voy a situarme en la segunda fotografía y poco a poco le vamos a dar un poco de visualización. Según vamos aumentando, vais a ver que aquí me aparece una cosa muy rara, ¿vale? Nada más darle solamente un 1% de visualización veo que aquí aparece algo extraño, ¿de acuerdo? Veo que eso que hay extraño empieza a crecer, ¿vale? Empieza a crecer otras especies de elementos que empiezan a crecer por aquí, como una especie de ondas que hay por ahí que empiezan a crecer, como podéis ver, empieza a crecer. Al mismo tiempo que también esta parte de aquí parece que va creciendo, ¿vale? Va creciendo, se va extendiendo. Y al mismo tiempo que esto se extiende, también se extiende esta parte de aquí. Es como si esto se fuera, se fuera extendiendo. Esto empieza a alargarse, ¿vale? Y veis que de esta parte de aquí, ahora que teníamos esto formado, ¿vale? Vamos a agrandarlo un poquito para que lo podamos ver con claridad. Esto que teníamos aquí aclarado, hand, mano, oh, ¿qué ha pasado? Que me dice que no, hand, mano, a ver, hand, estás justamente aquí, la mano para poder, ¿vale? Vais a ver que aquí existe algo dispuesto ahí, ¿vale? Que según yo voy acercándome, voy agrandando, veo que se une con esta parte de aquí, ¿vale? Y forma la misma. Todo esto estamos hablando, vamos a ver si es el 100% y son 37, estamos hablando de cerca de, no sé, de un porcentaje muy bajo. Eso pasa muy, muy rápidamente. Y vais a ver cómo directamente esto, ¿vale? Va creciendo y va tomando forma, ¿vale? Vamos a pasarlo de nuevo, veis que aquí esto se está extendiendo y se ve claramente cómo se va creando, se va extendiendo. Fijaros lo que ha hecho aquí, aquí ha lanzado como una especie de pseudópodo, ¿vale? De esta parte de aquí, bueno, pseudópodo, yo lo llamo así, pero es un alargamiento de lo que sea, ¿vale? Lo estáis viendo justamente aquí que se extiende, ¿vale? Y lo tenemos ahí, eso en cuanto a los primeros 37, 37 centésimas de segundo. Vamos a ver las siguientes centésimas de segundo, si queréis lo podemos ver de nuevo, ¿vale? Voy a poner aquí 0, eso sería la primera y vamos a ver cómo esto se va desplazando, se va moviendo y va haciendo esto. Estamos hablando de dos fotogramas únicamente y veis cómo esto se va extendiendo, ¿vale? Al extenderse parece que esto cobra, se hace un poco más alargado, ¿vale? Va cobrando espacio, ¿vale? Y se va haciendo más gráfico. Vamos a ver qué pasaría en el siguiente, ¿vale? En el siguiente que tenemos aquí, una vez que lo tenemos ahí, seguimos y esto sigue extendiéndose. Vamos a ver que esto sigue extendiéndose, ¿vale? Y aquí hay un pequeño cambio, pero lo más curioso de todo es esto, ¿vale? Primero, lo primero de todo es que aparece justamente unas rayas aquí horizontales como podéis ver. Después aparece una raya vertical justamente aquí y después esa misma raya vertical que hay ahí se abre. Vamos a verlo aquí, este aquí, esa raya que acaba de aparecer se abre. Fijaros esta raya que tenemos aquí, esta línea. Alguien dirá, no es que esos son píxeles, no sé qué. Estos cuadraditos son píxeles. Vamos a ver lo que es un píxel, ¿vale? Vale, vamos. Pinchamos aquí. Vamos a hacer una fila de píxeles. Eso es una fila de píxeles. Vamos a hacer ahora una fila, una columna de píxeles y lo pinchamos justamente aquí. Bien, vamos a ver. Eso que veis ahí, eso es una fila, es el alto de una fila de píxeles. Si sigo hacia arriba, esa intersección que no me permite ya agrandarlo más, eso es un píxel. Eso que tenéis justamente ahí, esa intersección, es un píxel. Así que estos no son píxeles de ningún tipo, ¿vale? Si alguien piensa que si es un píxel, igualmente, ¿quién soy yo, pobre Nortar, para decirle que eso no es un píxel? Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos. Lo importante de esto es que veáis, veáis, que si yo le quito justamente esto, estamos trabajando con el ultra negro. La imagen no está modificada, ¿vale? Vamos a seguir, estamos al 15%, ¿vale? Vamos a seguir a ver qué es lo que hace, ¿vale? Vemos que se va extendiendo, que hay algo aquí que empieza a extenderse, ¿vale? Vemos aquí que hay algo que parece que se está extendiendo hacia allá, igual que esta parte de aquí se empieza a extender, ¿vale? Veis que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Incluso lo que me llama mucho la atención es de esta parte central que vemos aquí, cómo directamente no solamente se abre este punto que hay aquí, que ahora se va a abrir, ¿vale? Se me abre totalmente, sino que encima parece que se fuera abriendo, como si fuera que, como si se estuviera abriendo determinadas capas para entrar, como una especie de agujero para entrar, perdón, para adentro, algo realmente impresionante, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Sí, es que se ve claramente el cambio, se ve. Vamos a ver, y estamos con tres fotogramas nada más, ¿eh? Ajá. Con tres fotogramas. Y, bueno, si tomamos en cuenta que suponemos que lo que lo rodea es la energía, al estarse transformando allí lo que pudiera ser el mecanismo con el cual está adquiriendo ese movimiento, al mismo tiempo estamos viendo cómo va cambiando la energía que lo rodea. Entonces, podemos pensar que pudiera, efectivamente, como muchos pensamos, tomar la energía incluso de su mismo entorno para hacer eso. Exacto. Pero es que lo más curioso de todo es que es lo siguiente, vamos a ver. Yo estoy trabajando, yo estoy trabajando, o estamos trabajando, ¿vale? Con una fotografía que hasta el momento no se sabía lo que era, ¿qué es esta? Exacto. Ajá. Vale, hasta el momento no veíamos lo que había. Bueno, te paso un dato. Sí. Se afirma que ellos tienen fotografías en HD, que estas que nos han proporcionado son así las tranquilitas, como para que los curiosos nos pongamos a trabajar con ellas, me imagino. Bueno, pero te imaginas en HD, la forma debe ser un tanto más nítida, obviamente, y bueno, está la descripción de los marinos que los han visto, entonces, pues ahí está. O sea, pero este gimbal en particular, la forma es muy diferente, o sea, no estamos viendo un objeto regular como el tic-tac, vaya. No, es un objeto, además, que fíjate en esta parte de aquí, que es la que yo quiero analizar, porque esta es la que se visualiza. Más adelante, quiero que nos fijemos en esta parte, ¿vale? En esta parte que hay aquí, que se extiende. Quiero analizarla, quiero analizarla, pues le voy a poner aquí cero, ¿vale? Cero, porque quiero hacerle un, porque esa parte es sumamente interesante, ya que el Goda 2020 ofrece algo. Vale, nosotros estamos aquí y vamos a crearlo, vamos a analizar esta parte, Han. Han, vaya, hombre, a ver, ¿dónde estás, Han? Me vais a disculpar que esta parte que tenemos aquí la vamos a analizar, porque esa parte de ahí es muy importante, ya que muestra unas incidencias con el Goda 2020 que ya veremos. Vamos a ver en el canal de Shari Mende, si Shari Mende no monta su canal, no lo vamos a ver en la vida, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Oído cocina, ¿no? Vale, pues vamos a ver. No, lo digo en serio, de verdad y tal. Teníais que haber visto lo que es el vídeo de Shari Mende. Yo de verdad, me tos, está hablando ahora lo que es coautor de OVNIS, por fin, de una respuesta. Eso sí que es una respuesta, ¿vale? Eso ese pedazo de vídeo y tal me hizo recobrar lo que es la ilusión por todo lo que es la ufología. Y es difícil, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí, tenemos aquí justamente esto. Vamos a ver cómo actúa, ¿vale? Vamos a poner al cero y vamos a ver esa parte de ahí que se ha formado. Vamos a ir viendo cómo actúa. Vamos a ver exactamente cómo poco a poco, ¿vale? Parece que se está extendiendo, ¿vale? Estáis viendo que se va extendiendo. Esto se va haciendo más grande, más grande, más grande. Está extendiéndose. Fijaros bien las capas que pueden llegar a existir justamente por esta parte de aquí, ¿vale? Lo veis y de pronto esto que empieza a extenderse por ahí, que veis aquí, que está extendido, directamente es cubierto, ¿vale? Y forma Starforce. Sí, sí. Vamos a ver el siguiente, la siguiente parte. Cojo el del fotograma, del fotograma 1096, creo que es, y seguimos avanzando, seguimos avanzando con él. Parece que se queda fijo, ¿vale? Estamos por el 41% y está ahí fijo, ¿vale? Ha llegado y se ha quedado ahí fijo. Vamos a ver qué ofrecen el resto de los fotogramas, porque estamos con tres fotogramas y ya imagino que hemos despertado vuestra curiosidad. O sea, os juro que no es mi intención, simplemente es compartir estos momentos mágicos con vosotros, ¿verdad, Sabi? Claro. Sí, sí, es que esto es, esto es muy interesante porque quienes analicen sus fotografías o el mismo video con cualquier otra herramienta, solo vemos la parte superficial, la envoltura. O sea, no, no alcanzamos a ver realmente lo que pasa debajo de esa capa del uso de energía que cubre a estos objetos. Entonces, eso es lo que aquí llama la atención. Pues estamos ahora justamente con él, veis que ha cambiado un poquito, estamos justamente con el fotograma 1097 de ese video. Estamos trabajando fotograma a fotograma, muy importante. Y también comentar que esto, la gente lo puede analizar, puede decir, no, esto no sé qué, no sé cuánto. Vale, de acuerdo, pero es que lo estás analizando por una mancha blanca que hay aquí, ¿vale? Esa mancha blanca significa algo. Y esa mancha blanca, como podéis observar ahora mismo, ¿vale? Tiene unos ciertos, unas ciertas tonalidades, no puede parecer que es blanco, pero tiene unas tonalidades que nosotros no podemos apreciar. Pero este blanco puede ser un blanco más blanco, un blanco un poco menos blanco, etcétera. Para nosotros, nuestro cerebro dice, a ver, ¿para qué voy a interpretar eso? Pues me voy a volver loco. Simplemente te voy a mostrar blanco. Pero es que detrás de eso existe todo un mundo por descubrir. Entonces, vamos a ver, tenemos justamente esa fotografía que la acabamos de incorporar aquí, ¿vale? Que como puedes ver, vamos a coger el punto con el V, ¿vale? Vamos a ajustarlo, vamos a poner aquí el punto más alto y por aquí el punto más, o sea, el azul más alto, subo para arriba, ahí lo tenemos. Voy a ponerlo por aquí para que lo veáis, el azul más alto ahí más o menos y el azul más bajo ahí. Vamos a ver, en función de esta, fíjate lo que me hace. Coge y se abre. Aquí teníamos algo que parecía que se estaba formando, ¿vale? Sí. Vamos a hacerle lo que es el tratamiento desde el principio. Aquí teníamos como una especie de algo que en el siguiente fotograma, 37 centésimas de segundo después, parece que se abre y tiene algo parecido aquí. En el 37 centésimas de segundo después, ¿vale? Nos aparece de nuevo justamente esto. Y 37 centésimas de segundo después, vemos que eso que teníamos ahí puesto de esta manera, parece que emerge y nos muestra esta parte de aquí totalmente al descubierto. Es decir, es como si se estuviera abriendo algo, como si fuera algo que se abre, ¿vale? En cuanto al resto, en cuanto al resto de los elementos que podemos ver, vemos que esta forma que teníamos aquí, que antes habíamos dicho que estaba justamente ahí, vemos que cuando pinchamos aquí, no solamente se ha desplazado a la derecha, sino que además se ha formado, parece que se está contornudando, ¿vale? Sí. Ahí lo tenemos aquí y ahora parece que no solamente... Bueno, ahí se ve claramente el cambio, ¿no? A ver, que nos vengan a explicar entonces qué otra cosa se ve. O sea, ahí se ve claramente el cambio en la forma y es de un fotograma a otro. Pues simplemente quiero que comprendáis que el que se enlace, hombre, obviamente la cámara se movía, ¿vale? Sí, sí. Obviamente la cámara se movía y nosotros hemos movido la imagen para que coincida más o menos aproximadamente un punto con el otro. Pero eso sí, fijaros una cosa, que coincida, que coincida este elemento que tenemos aquí con la forma. Tiene tener en cuenta que no es solamente una fotografía simple y corriente, sino que nosotros estamos trabajando con el 1.882% de aumento de la fotografía, ¿vale? Bueno, algo bastante... Incluso hasta podíamos agrandarlo más y trabajar con el 5.000, como podéis ver, y el 5.758. ¿Y qué me dirá ese 5.788? Pues vamos a verlo. Yo no veo ahí nada, ¿vale? Ni yo, ni vosotros, ni Sari, ni nadie. Pero el ultranegro te dice exactamente lo mismo. Me dice que eso está ahí y que eso tiene una forma determinada y que eso precisamente no es un fallo que yo pueda llegar a tener. Incluso en esta parte de aquí me da mucha más información, fijaros este contorno que hay aquí, con esa línea que parece que se está... ¿Cómo es la palabra? Polarizando según por dónde pase cambia de color, ¿vale? Y no es un fallo de la imagen, porque fijaros que en esta parte de aquí está atravesando justamente algo más oscuro y algo más claro. No es porque lo cambie la forma, es por el material que hay detrás que va cambiando esta imagen. Y luego recordemos que esos rectángulos que se ven ahí no son los píxeles, ya está allí mostrado. Ese es un montón de píxeles. Para mí, fácil, cientos de píxeles. Entonces, nos está mostrando lo que hay. Sí, obviamente, ¿qué será eso? ¿Qué forma tenga en realidad? Bueno, eso va a seguir siendo para nosotros una incógnita, pero que allí hay una transformación de elementos que son físicos, que son materia, como la conocemos, y que está mostrando esas modificaciones, pues nos indica que pertenece al objeto. Estoy pintando aquí, intentando coger lo que es un píxel. Ese cuadradito que tenemos, que os voy a pintar ahora, ¿vale? Que es, ves, ya se me ha ido, con trocetas que es difícil coger un píxel, porque son tan chiquititos, es difícil picharlo, ¿sabes? Ese cuadradito que tenéis ahí, eso es un píxel. Porque ahora hemos cogido una imagen mucho más grande. Ese cuadradito que ya no me permite agrandar más, eso es un píxel, ¿vale? Sí. Eso es un píxel. Y si alguien piensa que verdaderamente siguen siendo píxeles, bueno, podemos hacer otra prueba. Fijaros que esto tiene una forma inteligente, ¿vale? De esta. Si yo cogiera una fila de píxeles y pinchar aquí, justamente en esa parte de aquí, vais a ver que eso coincide perfectamente con el punto de inflexión donde esto cambia de píxel. Si yo aquí veo que hay otro punto de inflexión y pincho, vais a ver que coincide aproximadamente con el final de lo que es esta estructura de aquí. ¿Y eso qué significa? Significa que esto estaba más bajo, ¿vale? Estaba más hacia abajo. Me explico que estaba más hacia abajo y el otro más hacia arriba. De esa manera, la línea que yo estoy trazando, ¿vale? Haría que esto estuviera más hacia abajo, ¿vale? Ese punto de inflexión estuviera ahí y el resto estuviera por arriba. Pero esto debería coincidir con eso. También coincide este punto de inflexión con el otro punto de inflexión aproximadamente que tenemos ahí donde esto gira, con todos estos puntos de inflexión de esas capas que hay justamente por ahí, con este de aquí, con este de aquí. Es decir, es algo inteligente, es algo que estaba ahí y es algo que desde luego, de ser una tecnología que es lo que nosotros pensamos y tal, es una tecnología muy, muy, muy curiosa y tendría mucho que ver con algo que os va a comentar Sara sobre un fluido, ¿vale? Y ahí lo dejo. Sara, y si lo ves oportuno, puedes comentarlo, si no, lo reservamos para otro momento. Y bueno, nosotros solo hacemos propuestas en base a lo que se va publicando aquí en el planeta, ¿no? Para empezar, pues sabemos ya que hay materiales inteligentes. Segundo, que hay metamateriales que se están incluso desarrollando aquí mismo con el objeto no nada más de tener nuevos elementos para construir naves o maquinaria o qué sé yo, sino que también se están desarrollando materiales que tienen la capacidad de cambiar de forma, ya sea de una manera inducida, es decir, a distancia, o de lo que se trata es que programando ese material, este se pueda ir adaptando su forma y cambiando de acuerdo a las funciones para las que se le requiera, ¿no? Para mí, pensando en eso y viendo estos cambios, a mí me parecería que pudiera ser, pudiera ser que lo que realmente hace que estos objetos se muevan es ese tipo de material que incluso ha aparecido en un documento que incluso ha aparecido en un documento desclasificado por la CIA en base a una solicitud a la NOIA que hacen 40 científicos. Ese documento, ese documento, ese documento, ese documento trae una lista de 31 proyectos de investigación que se han estado desarrollando incluso desde hace 40 o 50 años, donde se han estudiado este tipo de materiales. También se trata en esos trabajos, Sergio, de un proyecto que habla del vacío cuántico como una fuente de energía. ¿Qué sería el vacío cuántico? El vacío cuántico no es otra cosa que el espacio que dejan los electrones fuera del núcleo del átomo cuando están en movimiento. Todos sabemos que los átomos en cierto estado, al que se le llama fundamental, formarían una capa, pero realmente los electrones en el átomo se están moviendo, se mueven desde la cercanía del núcleo hacia el exterior y viceversa, recorriendo todas las probables trayectorias a las que les llamamos órbitas y suborbitales que forman ese lugar que rodea al núcleo atómico. Entonces, ese espacio que es infinitamente grande, sabemos que la distancia entre un electrón y otro sería comparada, por ejemplo, a la distancia que habría entre la primera grada de un estadio de fútbol grande, que podemos decir, no sé, uno allá en España que conozcan el estadio donde juega Barça, o en un estadio de fútbol americano, por ejemplo, el de los aceleros de Pittsburgh, y el siguiente electrón lo encontraríamos a distancia del primero en la última tribuna. Entonces, si nosotros nos podemos imaginar esa distancia entre cada electrón del átomo, estamos hablando de ese espacio cuántico, es el espacio que deja cada partícula electrónica alrededor del núcleo en sus movimientos, y en ese proyecto donde estudian esa energía que se pudiera extraer del espacio cuántico, estamos hablando ya no de energía nuclear, sino de la propia que contienen los electrones, que al final de cuentas, cuando se unen unos con otros, nos van a dar origen a la materia, igual a estos materiales que les comento, que son ya materiales inteligentes, materiales que pueden inducirse su cambio de forma, y por qué no pensar que ese cambio de forma genere esos cambios en la interacción entre los electrones de enlace, y que afecten a todo ese espacio cuántico, y que de ahí surja la energía para que estos objetos se muevan. Y estoy basándome en artículos científicos publicados, no estoy soñando. Es decir, me baso en los estudios de esa propuesta, de ese desclasificado, de ese documento desclasificado, y en publicaciones que pueden buscar con toda confianza en Google, y van a encontrar que recién hace una semana, ya hace dos, se han estado publicando este tipo de materiales, ¿de dónde surgen esos materiales? Sería la pregunta, ¿dónde los han encontrado? ¿Cómo los han desarrollado? Si ha sido de verdad de que se ha recuperado esos metamateriales, de objetos caídos o atrapados o qué sé yo, o si realmente la tecnología aquí en el planeta ha avanzado tanto que nos puede dejar sorprendidos, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí, y pues no les voy a facilitar mucho el trabajo, pero a quien le interesa ese tipo de materiales inteligentes nuevecitos, nuevecitos que se están publicando en este mismo mes de octubre y alguno en septiembre, pues ahí está. Entonces, no soy yo la única, hemos conversado con varias personas que manejan mucho mejor el tema del modelo cuántico y de la física de la materia y del comportamiento del electrón que hemos conversado y platicado de este tema. Voy a ser prudente, yo ahí lo dejo. Que sea tecnología de este planeta, ¡guau! Yo estoy sorprendida, Sergio, del alcance que tiene la mente humana para llegar a este nivel. Y si es de otro planeta, pues también me quito el sombrero con quienes han podido desarrollar ya esta tecnología, aunque sea en un laboratorio, en un platito de experimentación, ¿no? Porque estamos dando un salto gigantesco mucho más rápido en tecnología de lo que lo hemos hecho desde la revolución industrial hasta acá, o desde los años de la Segunda Guerra Mundial, o de los años 50 para acá, o sea, ¿de qué estamos hablando? Esto es así, un salto gigantesco. Pues la verdad es que yo personalmente, yo personalmente te digo lo mismo que decía, no sé, corrégeme y tal, no sé si era Platón o Sócrates que decía que solamente sé que no sé nada. Yo lo único que estoy, que me quedo alucinado es justamente la velocidad que llegaba a tener esto, ¿vale? Muy superior a lo que es la velocidad que puede aguantar un ser humano. Es que se ha hablado hasta de 12 Gs. Yo he hablado de hasta 50 Gs. Sí, sí. Cuando creo recordar que el ser humano y tal, con un traje a 10 G, puede conseguir y todo eso, aguantar, me parece que son 5 Gs. Es una cosa increíble. Pero bueno, teniendo en cuenta, no sé si estáis viendo, que yo creo que tengo por aquí, a ver, contemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vale, que viene a ser más o menos la mitad de un segundo. En la mitad de un segundo quiero que veáis y todo eso, la cantidad de cambios que se están efectuando. Podemos hablar de 500 milisegundos. Sí. Estamos hablando de milisegundos, pero aunque no lo crean, calculando la velocidad que lleva esto, estamos hablando de milésimas de segundo. Estamos hablando del orden de menos de un o quizá un poquito cercano a el milisegundo. dividan un segundo en mil y en ese tiempo están transcurriendo estos cambios. Por eso, los que estamos analizando esto desde el punto de vista riguroso de la física y de las leyes de la física, pensamos que esa energía que hace mover esto proviene de ese cambio en esas nubes de electrones que constituyen la materia que tengan estos objetos. Hay una cosa que a mí me extraña muchísimo, Sari, y es lo siguiente. Yo me voy a basar más o menos en el punto de vista óptico, de acuerdo, de lo que refleja el lucro negro. Yo tengo mis propias conclusiones y todo lo que yo voy analizando, a lo mejor digo una burrada, a lo mejor digo una burrada y tal, pero bueno, será mi burrada, mi burrada. Es como lo que le digo yo a los chavales y tal de, yo soy el tío más borde del mundo, ahora soy tu borde favorito. Pues esto es lo mismo. Yo a lo mejor digo una burrada muy grande, pero pudiera ser, yo sé que cuando el cuerpo humano, por ejemplo unas células cancerígenas van al espacio, van mucho más lento. Pero imaginemos el caso contrario, si algo está en el espacio, que va a una velocidad normal, no lenta, sino normal, se bajara justamente hacia la Tierra, tú que eres bióloga, ¿es posible que eso fuera mucho más rápido que cualquier otra cosa conocida aquí en la Tierra? Pues es que depende porque si pensamos, yo me voy a referir a estos objetos, estos están desciendo la fuerza de la gravedad con cuánto, 12 veces, me voy a hacer prudente. Entonces, algún elemento biológico que estuviera adaptado al espacio, yo no sé si tuviera la capacidad de adaptarse como estos objetos. Para mí, Sergio, estamos hablando de una utilización de una energía alternativa que se está proponiendo ya, que todavía no tenemos al alcance y que es capaz de generar semejante cantidad de movimiento con ese mínimo de materia transformándose allí. Y no sé si algún elemento biológico lo pudiera hacer. En ese aspecto, sí, yo me voy a mantener sin opinar. Yo voy a opinar. Yo voy a opinar y tal, porque ya me conocéis a mí y tal, que me da igual opinar que no y tal, porque estamos entre todos descubriendo las cosas. Y porque los todos, la verdad, es que me parecen súper simpáticos y son muy creativos, la verdad. Y los incrédulos también lo son y tal. Y como a mí lo que me importa es la felicidad de las personas, piensen lo que piensen y tal, yo busco la verdad y yo digo lo que hay, lo que hay aquí, no digo que nadie me crea. Es más, incluso hasta ahora porque se emite aquí, porque hay problemas con YouTube, etc., se emite aquí, pero os digo una cosa, si alguna vez veis un vídeo mío, por favor, dale a no me gusta, porque yo no busco los likes, yo busco la verdad. Entonces, de esa manera sabré que lo habéis visto en el segundo. Bueno, entonces, vamos a ver, yo lo que estoy viendo aquí es que llega, hay una parte que tiene mucha actividad, como puedes llegar a ver, ¿vale? Que tenemos este, que luego se hace más grande, que 37 décimas de segundo, digamos que se mantiene igual, 37 décimas de segundo parece que se abre esta parte de aquí, lo vamos a poner en grande, se parece que se abre esta parte de aquí mientras se está extendiendo esto, pero ¿qué diferencia hay entre este y este? Parece que se está alargando porque se están estrechando, por decirlo de alguna manera, esta membrana, le vamos a llamar membranas de color, ¿vale? Esta membrana y esta, yo no sé si será entidad biológica, si será ovni, si será evanik, si será, yo que sé, un pitufo, me da igual el nombre, sé que esto no es nuestro, sé que esto no es nuestro, el nombre, imaginaros que vosotros estáis siendo observados desde el espacio por una entidad superior y que encima os dan un nombre muy raro, me parece una falta de respeto, sé que es algo vivo, es algo vivo porque está interactuando con el entorno, porque estoy viendo una actividad aquí, porque no es un fallo, no es una mutación, no es nada, y porque aquí, en el fondo, como podéis observar, ¿vale?, y vamos a observar a continuación, tiene como un contorno muy impresionante, ¿vale?, un contorno impresionante de algo que parece que se va extendiendo o se va encogiendo, es decir, como si fuera, veis que ahora se ha extendido más, esta parte azul que hay por aquí se va extendiendo, hasta llegar un momento, ¿vale?, vais a ver que se va extendiendo, que cree aquí una especie de cambio, vamos a ver el cambio que ha creado ahí, desde que es el último donde nos hemos quedado, era este, vamos a ver qué pasa con esto, en el siguiente fotograma eso, lo que hace es, directamente parece que se abre por la parte esta de aquí, creando justamente esa línea, ¿vale?, es como si yo trazara una línea y en el siguiente se abre, no sé si lo estáis viendo ahí, ¿vale?, vamos a ver, yo anteriormente he trazado una línea, es esa línea de ahí, en el siguiente fotograma parece que se abre, ¿vale?, se abre. Aquí nos ven si quieren ampliar la pantalla de Facebook de la imagen, ampliarla a toda la pantalla, y se ve claramente lo que nos está mostrando, Sergio, incluso se ve el movimiento del cursor. Vale, o sea, aquí directamente, ah, otra cosa, perdonad, que es que no lo he dicho, a lo mejor es que se está viendo un poco mal o la gente no lo puede apreciar, porque dice, qué mala calidad, ¿vale?, me voy a pasar ahora por, justamente por aquí, os voy a explicar cómo lo tenéis que hacer, si acaso quisierais, vale, voy a venirme aquí, con vuestro permiso, hola, si acaso tuvierais que verlo de más calidad, vais a ver que aquí hay un botoncito que pone configuración, pincháis ahí, veis que pone calidad automática, pincháis aquí y le ponéis 720, yo no lo voy a hacer, pero necesito más así, pero poniéndolo ahí, pinchando ahí, lo vais a ver con total claridad todavía, pero creo que se ve bastante bien. Sí, de hecho estás emitiendo en la alta calidad, o sea, no hay problema. El comentario viene al caso por el tema del tamaño de la pantalla, nada más, porque si dejamos abierta la ventanita de comentarios, pues se reduce la imagen. Entonces, abriendo la imagen en nuestra pantalla de Facebook, pues vemos perfecto el video. Y bueno, te interrumpo otro momentito por aquí, saludamos a un amigo. Yo tengo a Luis Luis y tal, que me gustaría darle un fuerte abrazo. Un saludo muy grande, justo a él. Sí, Luis Luis es un grandísimo amigo, es alguien que admiro muchísimo, es locutor de Onda Cero y tal. Ah, excelente. Es una persona, la verdad, es encantadora y es una de las pocas personas que admiro, ¿vale? Y no es peloteo, ¿vale? No es peloteo como sugieren por ahí algún, alguien que siente mucha envidia de las cosas y tal, de no ser, tengo el corazón muy grande, de hecho lo tengo bajo, ¿vale? Tengo aquí cerca de 40 kilos de corazón y, bueno, me estoy quitando kilos y admiro, admiro a las personas que me llegan, a las personas que son buenas personas. Entre otras cosas, no me importa reconocerlo por una sencilla razón, porque siempre, 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 en el mundo hay buenas personas y esas personas merecen la pena elogiarlas. Y Luis Luis, nuestro amigo Luis Luis, es una de esas personas, una persona que tiene una forma de ver las cosas muy impresionante. Tenemos aquí a Morgana Cegos, una gran amiga que nos sigue siempre, que nos da buenas noches, le damos buenas noches también. Horacio nos ha dicho algo, mucha tecnología que estamos viendo ya es terrestre. Las potencias mundiales aprendieron a guardar el secreto. Horacio, nuevamente, todo eso me dejas anuladado. Ya, ahora sí que me siento más bosquito que nadie, contigo aquí y todo eso, es que sepáis que Horacio Emilio Pistoni es uno de los grandes divulgadores de este planeta, en cuanto a todo esto, y una persona que admiro también muchísimo, al igual que a Asari, ¿sabes? Pero bueno, sigamos con esto. Adelante. Venimos aquí, estamos viendo, fijaros, fijaros en la cosa. Sí, lo que quería comentar es que obviamente es que nosotros tampoco vemos exactamente qué es, o sea, no le podemos asignar una forma porque estamos viendo lo mismo que ustedes, pero lo que sí se nota es los cambios que están ocurriendo tanto en el centro de esta imagen, de este objeto, como en la periferia. Estas, yo les llamo capas de energía, van cambiando, pero es más notorio en la capa más externa, como ya nos mostraba Sergio hace un rato. Entonces, por eso me atrevo yo a hablar de que la energía que se pueda producir pueda ser de dos tipos, o que la toma del ambiente para transformarse, o bien que este material es capaz de obtener su propia energía a través de la transformación, de la forma, digámoslo así, la forma molecular del material de que está constituido. Y no es locura, puesto que, por ejemplo, nuestras células son capaces de transformar su propio material en su propia energía. Eso es lo que nos mantiene vivos, esa capacidad de la célula para generar su propia energía para sus propias funciones. No afirmando que esto sea orgánico ni nada, pero es que se intenta que la eficiencia de la energía llegue a ese nivel, que ya no dependamos de fuentes de energía como estamos acostumbrados, de energía, de energía fósil, de fuentes fósiles, o de energía nuclear, o qué sé yo, incluso de la energía solar. Aquí estamos hablando de que el propio cambio de composición de esa materia genera la energía. Y bueno, Sergio, si me permites, a nosotros nos enseña nada más dos leyes de la transformación de la materia de la energía. La primera, que la energía no se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero Einstein, con su ecuación de la relatividad, muestra que hay una interconversión entre materia y energía. Es decir, que nuestra materia, la materia del universo, se puede transformar en energía. Y el ejemplo más claro es que un electrón, que es una partícula, una partícula como somos nosotros constituidos por partículas, esa partícula es capaz de convertirse en energía y generar una onda electromagnética, el fotón o el cuánto. Por eso se le llama energía a su vacío, se llama vacío cuántico, y lo cuántico son los electrones, son los cuantos que cada átomo tiene girando alrededor de su núcleo. Son paquetes de energía, cada electrón que se pueden obtener. Entonces, a eso se refiere. Entonces, aquí tenemos que traer obligatoriamente esa ley de la interconversión de materia en energía y viceversa, porque desde mi muy particular punto de vista, eso es lo que estamos viendo aquí. Ya independientemente que habláramos de materia orgánica, inorgánica o el tipo de material que sea, al parecer, por lo que se ve aquí, eso pudiera estar ocurriendo. Ahora, la forma que tiene es así, yo no la puedo deducir. Pues aquí, a ver, es que es una lástima que no podamos ver y todo eso, es que, a ver, yo juego con ventaja. Estamos trabajando en estos momentos y tal, con el Goda 2020, que es la siguiente fase, al famoso Blue Eyes, al famoso JPSP 2017 Blue Eyes, que es el que estamos utilizando. Bueno, entonces, allá voy a ver qué más podemos ver, porque tú me tienes así como en suspenso. Es que lo quiero, lo quiero, bueno, podemos dar un pequeño avance justamente de ese, del Goda. O si quieres, pues vamos al, bueno, no sé si haya más aquí que ver, o sea, aquí queda claro, no sé, para los demás. O sea, hay un cambio en la estructura interna de este objeto, pero también se refleja ese cambio en estas capas de energía que todos tenemos identificadas, a los que analizamos estas imágenes, ya sea para decir que si son o no son y no nos vamos a pelear. Se ven los cambios, se ven los cambios, están asociados y, pues, hay que intentar buscar una explicación desde los humildes conocimientos que tenemos de física, ¿no?, y de lo que nos va presentando la ciencia a través de sus publicaciones. Yo, Sarín, me vas a permitir y tal, yo hace tiempo que perdí el ser políticamente correcto, ¿sabes? Y yo, ya me conoces y, bueno, esas personas que piensan en esas cosas y tal. Oye, mira, que lo sigan pensando, si muchas veces y todo eso nadie, no digo que yo tenga la razón, lo único, por eso a mí me gustan los análisis basarme en lo que es lo que estamos viendo. Y aquí lo que estamos viendo es más, lo que estás viendo en estos momentos aquí, ¿vale?, que vas a ver ahora, ¿vale?, es una conducta. Vamos a ver, hemos visto que en el fotógrafo anterior, ¿vale?, como puedes ver, aquí aparecía esto, ¿vale? En el fotograma siguiente aparecen estas extrañas líneas que veis aquí, estas rayas que vienen de aquí a aquí. Estas rayas en el fotograma es que se crea una línea, ¿vale?, y esta línea en el siguiente fotograma se va a abrir. Se abre, como puedes ver justamente aquí, se ha abierto, ha abierto justamente eso. Es decir, ha pasado de estar así a abrirse. Sí, se ve cerrado y luego se ve que se forma un hueco, claro. Pero luego se forma una línea. Eso no queda duda. Ya, pero quiero que os fijéis que aquí hay una línea y esa línea parece que se forma una línea y se abre. Es decir, es como hago una línea y abro, ¿no? Bien, pues quiero que veáis que más adelante estamos hablando de los fotogramas, ¿vale?, del fotograma 1096 de ese vídeo, ¿vale?, y el fotograma 1097 de ese mismo vídeo, ¿vale? Y, a ver, otra vez voy a, ya ves que a mí me gusta tratar de hacerlo así. ¿No será que el mismo blocaje, cuando detecta esos cambios, trata de ajustarse la cámara y generar a esa línea? No sé. Vale, de acuerdo, pero me parece mucha curiosidad, ¿vale?, porque si estamos hablando... Exactamente, entonces la línea debería ir de lado a lado, ¿no?, de las barritas del blocaje. Bueno, no sé. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, porque aquí de nuevo vemos otra línea... Yo lo que trato es de que quede ahí todo bien claro, ¿no?, que... Sí, 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 pues fíjate... Que lo que sea propio del objeto y que no sea efecto también de la cámara, ¿no? Y... Fíjate que aquí tenemos otra línea. Siguiente fotograma, se abre. Ya tenemos la segunda conducta, es decir, que parece ser si esto que estoy comentando es cierto, debería de verse también, no solamente abrirse en horizontal, sino abrirse también en vertical. Y me resulta muy curioso que siempre esa misma línea que se abre, Tenga exactamente como hemos visto anteriormente, se abre pero formando justamente el mismo color, ¿vale? Es decir, se abre con el mismo color. Si seguimos avanzando, ¿vale? Vamos a ver cómo eso va cambiando y este elemento de aquí, ¿vale? Que estás viendo en el anterior, ¿vale? Esta extraña forma, estamos viendo que se sigue manteniendo en el fotograma siguiente, ¿vale? Pero parece que está un poco más, no sé cómo decirlo, como si se encogiera, ¿vale? Bien, seguimos avanzando, ¿vale? Seguimos avanzando y resulta que vamos a dejar el 2020 para después como un adelanto, ¿eh? Un pequeño adelanto, menos que digan, no, no, que no quiero un pequeño adelanto. Seguimos avanzando y de pronto llega un momento en el cual vemos esa línea. Esa línea, fíjate, que coincide perfectamente, para hacer un ajuste, coincide perfectamente con el punto de este elemento, que no sé lo que será. Pero ópticamente me dice que coincide con el punto de este elemento y no solamente con ese elemento, sino que hace que esto se gire, que estas líneas haya una curva. Vamos a marcarla, esa línea de ahí, vamos a quitar esta otra para V, vamos a quitar esta línea y esta para no confundirnos y sabemos que está justamente ahí, ¿vale? Siguiente fotograma, vemos esa línea, ¿no? Siguiente fotograma que nos podemos observar, que a lo mejor no coincide, vemos que directamente esos mismos colores que teníamos en esa línea, voy a quitar la línea para que la veáis, esa línea que hay ahí, directamente en el siguiente fotograma parece que se van a abrir o se encogen. Ajá. Vale, es decir, que tenemos una conducta tanto vertical como horizontal, parece ser que es como que crea una grieta, abre esa grieta, es decir, está, no sé cómo explicar, es como si fueran capas, capas que se rasgan y se abren dando paso a otras capas. Esas capas directamente se van alojando en esta parte de aquí, eso podría generar lo que es el movimiento. ¿Existe algún tipo de conducta así, tú que eres bióloga y todo eso? ¿Existe algún tipo de conducta de ese tipo o biología o simplemente el propio material que a lo mejor en cierto modo se vaya haciendo? Antes de contestarme te voy a decir una cosa, suponiendo que vamos a contemplar las dos posibilidades, porque a mí yo, como no sé lo que es esto, pues yo voy a contemplar las dos posibilidades. Supongamos que esto es un fallo de la cámara, ¿vale? Que no lo es porque es un material desclasificado o liberado por el pentagon, pero supongamos que es eso, ¿vale? El vídeo completo, la imagen completa, ¿vale? Como podéis observar, vamos a irnos aquí, vamos a ponerlo en chiquitito para ver la imagen completa, para ver el entorno, que a lo mejor nos puede arrojar bastante información. La capturo, me lo llevo justamente aquí, me voy a situar ahí y lo voy a pegar, control V. Como podéis observar, este elemento que hay aquí, que es esta fotografía, que lo voy a poner en grande para que lo veáis, ¿vale? Me está diciendo que ahí estoy viendo claramente como hay algo, además que lo voy a poner un poquito más grande porque me interesa, ¿vale? Voy a dibujarlo, no sé si estáis viendo algo que destaca del contorno de esta patria. Sí, sí, sobresale, sobresale del blocaje. Pero no solamente eso, sino que además veo algo totalmente cuadrado, o sea, totalmente cuadrado ahí. Y en el centro de este algo que tenemos, nos encontramos con algo totalmente informe. Si la naturaleza no tiene una forma definida, es decir, pongamos que tiene caracterizada la naturaleza por formas totalmente, normalmente nos vemos los dedos, no vemos picos, vemos, estamos viendo los dedos, los vemos totalmente redondos, es decir, lleno de curvas, etc. Y luego tenemos que nuestra tecnología, la tecnología tiene formas rectilíneas, veamos por ejemplo un edificio, una casa y tal, tiene aristas, tiene cosas así. Aquí estamos viendo, geométricamente hablando, estamos viendo unas determinadas formas, ¿vale? Totalmente, totalmente rectilíneas, como podéis ver, de aquí hasta aquí, ¿vale? Y luego una forma totalmente irregular. Esta es la simbiosis entre algo natural y algo artificial. Yo tengo una opinión, a lo mejor no es la más acertada, pero he dicho que voy a decir lo que pienso. Yo lo que pienso, yo lo que pienso, es que todos estos elementos tienen que estar alimentándose de algo. Y por lo mucho que he investigado, sé que estos elementos, pues lo hemos visto en el Apolo 7, en el Apolo 9, en el Apolo 8, ¿vale? Lo hemos visto en diferentes Apolos, incluso en el Apolo 10, ¿vale? Esas entidades biológicas que tenían una forma determinada, una forma que decían incluso a Adelén Pocop, como le gustaba rememorar a cierto individuo que pasó por mi vida, hablaba hasta de seres y tal que podían estarse alimentando incluso hasta de radiación. Bueno, vamos a ver, vayamos a cosas más prácticas. Entonces, no más allá, vamos a ver, la geobacter es una bacteria, es un estremófilo que fue encontrado en cementerios nucleares, ¿vale? Y es un organismo que trae de cabeza a todos, porque su ADN no solamente sobrevida al contacto de la radiación del plutonio, sino que la propia estructura, el propio organismo es capaz de alimentarse de ese plutonio, liberando una gran cantidad de energía. Imaginemos que esto no es una geobacter que es chiquitita, es un micro, o sea, es chiquitito del tamaño de una bacteria, ¿vale? Imaginaros, imaginaros que eso en el espacio se haya hecho mucho más grande. La cantidad de energía que puede liberar, lógicamente, y estoy pasando ahora una lucubración, lo que yo pienso. No digo que esto sea así, que sea de otra manera, si alguien piensa lo contrario, piensa que hay rollo de vídeo, yo le invito a irse, hay vídeos mucho más interesantes. Pero yo, mi opinión es que esto de aquí es artificial y que es alimentado por algo que de alguna manera le está suministrando electricidad, le está suministrando energía. Y lógicamente, lo que nosotros estamos viendo de todas estas estructuras, por eso son estructuras, es esto. Nuestros ojos solamente pueden ver la parte visible, la energía, la parte visible de esa parte. Sí, la cámara, pues, también. Así que... La cámara FLIR. Y ahora, ¿tú decides si damos un adelanto de lo que es el Boda 2020 o no lo damos? Pues, si quieres, y bueno, podemos acionarnos allí. Y en otro vídeo posterior analizamos los otros dos vídeos, no sé, tú dime. Sí, tened en cuenta que este vídeo en concreto, os lo voy a mostrar, ¿vale? Este vídeo en concreto, ni siquiera vamos a ver la parte interesante. Este vídeo en concreto vamos a ver cuántos fotogramas tiene, que son todos estos. Vamos a ver al final. Y este vídeo tiene aproximadamente, ahora os lo dice, 3.395 fotogramas, quitando todo esto. Estamos viendo, hemos visto apenas 10 fotogramas. Ajá. Apenas 10 fotogramas y ya nos ha acabado mucha, es decir, que tenemos mucho de que analizar. Bueno. Si tú quieres, damos un adelanto de lo que van a ver en tu canal, porque si no, no se va a ver. Tomas nota en tu canal, ¿vale? En adelante. Tú decides. Pues, dale. Lo que tú quieras. No, sí, 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 es bueno para complementar lo que estamos viendo, pues adelante. Y es que, miren, aquí en esta foto se ve, se ve todo el halo de energía. Recordemos que, que ellos mismos y la cámara, así es, nos muestra lo, lo que genera energía y lo que absorbe energía. Este, lo, me parece que está aquí invertida la, la imagen, porque el objeto, lo, lo oscuro es lo que genera energía y lo blanco sería lo que no. Cuando se invierte, pues, se ve un poco con más definición el objeto, que, pues también, por ahí yo, de esta forma, sé que se han observado. Y, bueno, entonces, pues no sé, para que ubiquemos también de que esas, esas capas de colores que rodean al objeto corresponden a este halo en energía, pero estamos viendo que se proyecta mucho más allá de las, de las barras que, que nos están señalando el blocaje. Entonces, este, si quieres que hagamos una prueba con el otro, pues adelante, con el... Pues, comenzamos de nuevo, entonces, vamos a ver, vamos a hacer exactamente lo mismo que el otro, con lo cual vamos a coger y vamos a situarnos... O, si tienes algo más interesante, en los siguientes fotogramas, avanzamos y después, pues, ya como un cierre, adelantamos. Esto, esto mismo, esto mismo son interesantes, además que se me está, me está permitido hacer unos cuantos fotogramas de esto, así que vamos para allá. Ah, perfecto, ok, vamos. Pues, vamos a coger, vamos a crear un nuevo documento, ya he cogido, estamos con el fotograma 1094, ¿vale? Bien, voy a ponerle 4000 de resolución, ya sé que estáis esperando a ver cómo va a ser el primer. Una cosa digo, este está estudiado expresamente, es un filtro que está estudiado expresamente para esto. ¿Por qué? Porque esto es una de las grandes pruebas que tenemos hasta el momento. Voy a maximizarlo, voy a darle, voy a situarme aquí, le voy a poner, dar un zoom desde aquí hasta aquí, para que me ocupe la pantalla, voy a pegarlo. Estamos con lo mismo, estamos con 1882 de aumento de lo que es la fotografía. Vayamos allá, Goda 2020. Ahí está, el Goda 2020. El Goda 2020, como podéis observar, nos va a dar muchísima más información acerca de lo que hay. Vamos a pinchar aquí, creo que este Goda 2020 tiene un pequeño fallo, ¿vale? Es que es una versión de prueba, entonces voy a eliminar esta última capa, ¿vale? Esta es la que tenemos, vamos a irnos de nuevo aquí. Vamos a coger la siguiente, vamos a ampliarla, justamente que tenga eso, precisamente, pues, 1882. Ahí estás. Volvemos a coger esto y nos vamos al Goda 2020. Vuelvo a pegar. Y ahí lo tenéis. V, subo para arriba. Tenemos el anterior a este. En el anterior nos estaba diciendo que existía justamente esto aquí. En el siguiente nos está diciendo, ¿vale? Este, este, de reconocer y tal, estamos mirando a ver qué nombre podíamos dar esto. Este es el rosa, el pinky, creo que lo habíamos llamado pinky gema, ¿vale? Me costó mucho, pero bueno. Pinky gema, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí, estáis viendo como de uno, de este a este, tenemos una especie de capas que se van viendo por aquí y que esto empieza a tomar una forma determinada. Incluso me está visualizando las partes que hay más por ahí. Fijaros estas partes de aquí, ¿vale? Esto de aquí, que muy bien podría ser como si fuera una especie de sombra que se está reflejando ahí, ¿vale? Es decir, que esta parte estaría, al ser clara, más cercana a nosotros, pero no lo sabemos. Vamos a ir al siguiente fotograma. Quiero que veáis exactamente esto, porque esto realmente, si esto es, si esto es, pues, lógicamente una entidad biológica, no debería de tener justamente estas formas tan bien definidas justamente ahí. Por eso digo yo que es una entidad, esto de aquí es como una simbiosis o algo en donde la tecnología y entidad biológica que suministra energía, como podéis ver aquí, además que se ve perfectamente, ¿vale? Este degradado que vemos por ahí, está suministrando una cierta electricidad a lo que es el control. Yo, pues, yo no le llamaría electricidad para no confundirlo, algún tipo de energía que se está manifestando allí, llamémosle energía. Y quiero que veáis una cosa, vamos a ver, voy a coger y voy a, este es el básico, vale, bien, pues entonces lo que voy a hacer es para poderlo visualizar mejor, voy a crear aquí encima una capa, voy a meter tanto el básico, porque tiene dos partes, tiene una que es el básico, y la otra parte que tiene es cada una de estas de aquí, ¿vale? Está compuesta de dos capas, de esta, de esta, de esta y de esta. Comentar que, claro, lógicamente, ¿vale? Lo vamos a poner así, vamos a decir que este es el JLSP, he conseguido eso, Goddard, ¿vale? 20, 20. ¿Por qué 20, 20? Porque se estimaba que en 2020 saliera, o sea, yo estimaba que en 2020 poder conseguirlo. Bueno, pues vamos a ver. Para que os hagáis una idea de hasta dónde hemos llegado, esto es lo que veis vosotros y esto es lo que muestra. No estoy tocando para nada lo que es la capa de aquí, no he modificado, no he utilizado filtros, sino que lo que utiliza es la información del color de lo que hay. Y este es el objetivo. Quiero que os fijéis justamente aquí, ¿vale? Porque esto es impresionante. Hand, quiero que veáis estas extrañas estructuras que ahora lo vamos a ver por ahí, estas extrañas formas que realmente no parecen coincidir con ningunas de un ser vivo. Por eso digo que nos resulta realmente extraño, realmente extraño que exista esto. Vosotros diréis, es que es un píxel, es que no sé qué. Bueno, vale, de acuerdo, será un píxel, será lo que tú quieras, que no creo que sea píxel, porque vamos a poner un píxel aquí, una fila de píxeles, veis el grosor que tiene, ¿vale? O sea, que esto no es un píxel, ¿vale? Pero, control D para deseleccionar, pero veamos a continuación qué nos dicen las siguientes, ¿vale? Tenemos ahí la siguiente que es el 96, ¿vale? Estamos en el, hemos empezado en 94, 95, 96. En el 96 vamos a, es muy importante coger justamente la misma proporción, imprimimos la pantalla, le doy justamente aquí, ¿vale? Veis que me la ha colocado encima, voy a colocarlo debajo, ¿vale? Y como puedes ver, esto está teniendo una determinada actividad. Sí, 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 que es la que venimos viendo también con el Blue Eyes. A continuación, vamos a hacerlo más grande, lo voy a poner por aquí. Ahora estoy a 6.621 aumentos de la fotografía. Imprimo, ¿vale? Estoy a control 1. Como podéis ver, es algo realmente impresionante. Janta, esto, estas estructuras, esto de aquí, no es algo que sea natural, que sea no básicamente natural, como estáis viendo. Hay una parte artificial. Fijaros esta línea de aquí que muy bien podría parecer que es, no sé, como esos cuatros, esos cristales que están como, como veteados, ¿vale? De los cuartos de baño, pues parece que se está levantando, porque fijaros, fijaros una cosa, esto no va así, en recto, sino que más bien hace una cosita así, lo he exagerado un poco, pero es como si se estuviera levantando algo de aquí. Yo creo que con estos fotogramas podemos presentar algo que vamos a ver en el canal de Sari, porque va a tener que ser así. Y creo que es suficiente para darse cuenta de lo que es, vamos a darle aquí a Blue Eyes, a ver si nos permite, unido al Blue Eyes, lo que nos puede llegar a decir. La información, antes es como lo veía el Blue Eyes, y ahora, uniendo los dos filtros, nos da mucha más información, como podéis observar. El contenido de lo que hay nos dice que tenía algo dentro que no es, no tiene apariencia de ser algo vivo. Sí, y si te fijas, es el mismo núcleo, con la misma forma que hemos venido viendo de otros objetos que ya habíamos analizado. Exacto. Y que están tomados con cámaras de visión nocturna, pero pues por personas que han estado haciendo vigilancia o que los han captado por llevar la cámara allí. Aquí estamos hablando de un blocaje desde una cámara que, como ellos mismos dicen, cuesta, ¿cuántos? 300 millones de dólares o 30 millones de dólares, no sé. Y estamos encontrando lo mismo. Ese núcleo sólido o, por lo menos, que es una estructura de algún tipo de tecnología. Estamos hablando de un mecanismo muy similar. Y hay un montón de fotos y de videos donde incluso con la misma cámara se alcanza a apreciar como están, no sé, me imagino, digamos, relativamente más cerca o no sé, se alcanza a apreciar esa pequeña parte dentro de toda la energía que rodea esos objetos. Pues estoy haciendo así como se forma una especie de dibujitos. Sabes que me encantan los dibujitos, que sería esta parte de aquí más o menos. ¿Vale? Es el mismo, o sea, esa estructura como de, como algo cúbica, sólida. Exacto. Que se ven con los análisis normales, con los análisis que se hacen normalmente con los filtros que hay. Exacto. Pero aquí lo que estamos viendo también es cómo va cambiando esa estructura allí adentro. Exacto. Esa estructura que vemos aquí, resulta que esto de aquí parece que se convierte como una especie como igual que si fuera un, lo que es la capota de un coche y tal, descapotable y tal, parece que lo convierte, lo cubre todo. Y fijaros esta parte de aquí, que muy bien podría ser pues algo que subir ahí. Todo ello unido a lo que es algo que está generando una cantidad de energía increíble. Resonante. Esto lo vamos a ver más adelante. Y esto, esto hasta el momento, pues como podéis observar en primicia, vale, bueno, en primicia no, simplemente el análisis y tal, es un poco lo que podéis llegar a ver. Más no puedo ver, porque solamente se me permiten unos ciertos fotogramas, más no se puede ver, no se ha diseñado el equipo de programadores, más no se puede ver, pero realmente creo que es algo sumamente interesante, ¿vale? Y que merece la pena verse más adelante, ¿no, Sarín? Sí, sí, por supuesto. Y hay que analizar los otros dos videos. Y no, pues ya sabes, yo ya te había dicho que vamos, porque a mí sí me interesa. Porque es otro punto de vista el utilizar lo clásico y pues que sabemos que hay quienes tienen equipos mejores para aplicar eso, filtros, pues nos da la idea de la forma, de si se parece a algo conocido o no y tal, pero con esto estamos viendo cambios que están ocurriendo en la estructura de esto. Y estructura es la forma como está organizada la materia que constituye a estos objetos. Y la célula tiene una estructura, el núcleo celular tiene una estructura, una molécula es una estructura, entonces nada más para ubicar a qué nos referimos con estructura, porque a veces estructura nos imaginamos un edificio o alguna máquina o la forma como que está construida una máquina. Aquí estamos hablando de cómo estarían constituidos estos objetos y que además quienes han hecho análisis de este tipo de fotografías lo han encontrado usando filtros y aquí lo estamos corroborando, pero además a mí me impresiona ese cambio de forma y la manera como está asociada esos cambios de energía que con otras herramientas no podemos ver. Independientemente de que si son de la tierra, que si no son o qué tipo de objetos sean y cuál sea su intención o para qué están programados, estamos viendo que allí pasa algo que pues si ya está aquí en la tierra, pues felicidades a quienes lo han desarrollado. Porque pues la verdad, llegar a ese nivel de tecnología ya es hablar de palabras mayores, es como decían de ir al pasado, no sé, a 50 años atrás o 100 años atrás y intentar que una persona nos describa lo que es un celular. Ahorita estamos más o menos en ese nivel, o sea, estamos utilizando lo que sabemos, pero bueno, si viene del exterior, ahí está, y si viene de, si es de aquí mismo de la tierra, por eso lo dejamos en UAP, en UAPS. Ya alguien, me parece un poco sarcástico, ¿no? Que van a surgir los UAPólogos, pues si así le están dando el nombre, pues así lo usaremos, ¿no? Igual como Omniobjeto Volador No Identificado es lo que nos identifica. Si no tiene forma de nave, le podemos decir nave, ¿por qué no? Independientemente de donde sea. Yo creo personalmente y todo eso, al margen de que estoy completamente de acuerdo contigo, yo personalmente lo que opino es que dentro de mi propia ignorancia, dentro de mi, ya sabes que yo con todo este tema y todo eso, soy muy paleto, no me importa. No, 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 no se vale aquí ponerse... Esas condecoraciones. Porque ya tenemos bastante para que otros se tomen ese derecho que tampoco les corresponde, ¿verdad? No, pero vamos, que de todas formas yo digo una cosa, yo me considero una persona muy humilde, ya me conocéis, y yo busco la verdad, entonces si la verdad es que son... Buscamos la verdad, buscamos la verdad y se presenta lo que hay. Claro, pero piensa una cosa, yo personalmente pienso que, que a ver, yo pienso, yo pienso, a lo mejor me equivoco, ya sabes que yo soy muy paleto en este campo, pero yo pienso que, que uno de los principales problemas que tiene la ufología es que precisamente no se pone de acuerdo en el nombre, eso es un fuegro. Exacto, eso ya lo habíamos hablado tú y yo desde la primera vez que hicimos un programa juntos. Exacto, eso es un fuegro. Tú lo viste, o sea, la polémica que se ha levantado, y es que sí se debe unificar el nombre, entonces, ¿quién impuso el nombre Objeto Volador No Identificado? ¿Quién impuso el nombre Fanny? Ya. Y al inicio, que porque supuestamente parecían platos y les ponen platos volantes, y vamos viendo que ni siquiera lo que dio origen a ese nombre tenía la forma de un plato, o sea, tenía la forma de todo, menos de, tenía más forma de un tumi de esas hachas peruanas que de, de un, un plato. Entonces, eh, se utiliza el nombre coloquial, el que se ha adoptado de manera mundial, porque algunos se atreven a decir que nombre universal, no, yo no creo que los de allá afuera les digan así, ellos van a nombrar su, su artefacto, su nave, como ellos la han nombrado, así como nosotros llamamos a los cohetes, o a los transbordadores, o a los rover, y todo igual. pero tienes toda la razón, o sea, mientras emprendamos una, una discusión bizantina por el nombre que le ponemos en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en China, o, o en Europa, pues ahí empiezan las, las discordias, ¿no? Algo, le vamos a llamar algo, entre otras cosas, porque fíjate, mira, yo creo que, que uno de los grandes errores que tienen la ufología, precisamente y tal, que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? No se ponen de acuerdo exactamente por una sencilla razón, vamos a ver, le dan diferentes nombres, están demasiado preocupados en esos diferentes nombres, yo sí, le llamo así, le llamo de la otra manera y tal, que no se pasan, no se centran en el problema en cuestión. Exactamente. La persona que ve un ovni le va a dar exactamente igual cómo le llames, él lo ha visto, y lo único que sabe esa persona es que le da igual cómo se llame, él ha visto eso, ¿vale? Y él tiene que vivir con eso desde la primera vez que lo está viendo, tiene que vivir justamente con eso y le da igual que lo llame de una manera o de otra, él sabe que eso, que ha visto, le ha cambiado la vida y da igual. Vamos a centrarnos un poquito en lo que es lo fundamental, es decir, no hablo por ti, querida Sari, hablo en general, hablo por todos aquellos que se lían a hacer directos y directos y directos teniendo likes y likes y likes, ¿vale? Alargando el chicle, ¿vale? Poniendo, diciendo, lo fundamental es cómo se llama, porque más no te puedo dar, más no se puede estirar el chicle. El chicle es eterno, el chicle es muy grande y el chicle existe. Da lo mismo lo que lo estires, lo como lo llames, le llames chicle, le llames boom, le llames como te dé la gana, resina, como te dé la gana. Es un chicle y es un chicle que, por cierto, no se sabe de dónde viene, se sabe que existe, no se sabe de dónde viene y tal. Tanto es así, tanto es así, que los mismos que cambian los nombres, que se pasan el tiempo poniendo el nombre, etcétera, hacen que esto que acabáis de ver haya pasado al anonimato, es decir, esto es fundamental, es algo que ha liberado lo que es, no sé si sois conscientes de que lo ha liberado el pentágono, que es una evidencia en sí y que debería de servir para dar un paso más allá. Bueno, pues esto ha sido silenciado, acto seguido, seguimos buscando más de lo mismo, más de lo mismo, pero ¿por qué? Porque esas mismas personas que están alargando el chicle, sí, han encontrado algo más para seguir alargando el chicle. Vale, sí, está ahí, pero vamos a seguir con lo mismo. Es decir, alguien ha descubierto una forma de teletransportar, decir, vale, sí, muy bien, cuéntamelo en el autobús, vamos en el autobús y tal, a tal sitio lo vamos a tener. Cuéntame ese sistema que me parece muy interesante, pero yo quiero ir en autobús. ¿Por qué? Porque es lo único que yo conozco, no sé si me explico. Esos investigadores son, son, no pueden hablar de otra cosa de lo que ya conocen. Son incapaces de empezar desde cero. ¿Por qué? Porque se juegan el tipo. Tú y yo no nos jugamos el tipo. No nos jugamos el tipo para nada, entonces no podemos permitir el lujo de decir lo que decimos, lo que vemos ahí, de comentar qué es lo que creemos, y que se lo crea la gente o no se lo crea, vamos a encontrarnos, vamos a discutirlo dentro de unos años cuando el Pentágono quizás nos visualice otras cosas que sean las que nosotros estamos montando o no, pero que hasta el momento la experiencia me dice, ¿vale? Que así ha sido. Que así, cuando dije en 2005, lo del agua en Ceres, lo del agua en la Luna, que nadie se lo creyó. Se lo creyeron cuando nos sacó la televisión que dijo, la NASA no había dicho. Ahí sí, pero... Sí, es que estamos acostumbrados a que venga alguien con un poder, un poder que nosotros mismos le hemos dado para que nos diga, cree esto o no creas lo otro, o para ti esto va a ser cierto o esto no. Y, bueno, ¿cuántos hablan de un control, de una dominación, de un llevarnos por un solo camino y no sé qué? Y no somos... O sea, yo creo que lo más libre que tenemos es el pensamiento. Entonces, igual, el fenómeno es real porque no lo han visto dos o tres personas. hay ya millones, millones de evidencias. Hay miles de testimonios que igual quedan en el anonimato, ¿no? O cuando alguien se atreve a salir y mostrarse y tal, se lo acaban imponiéndole todo lo que se pueda con tal de derrumbarlo, ¿no? Y, bueno, a mí con este tema de los nombres me pusiste a pensar un poco en el asunto de cuando se empieza a intentar una clasificación taxonómica de los seres vivientes y que era un problemón porque estaban los unicelulares, los multicelulares y luego que sí tenían núcleo las células, que sí no tenían. Y fue una guerra entre los taxónomos, los papás, los padres de la clasificación biológica y que hasta igual con la nomenclatura química que hasta ahora no se acaban de poner de acuerdo y los únicos que estamos en problemas somos los que analizamos o estudiamos esos temas porque estamos aprendiendo un sistema de nomenclatura, pasamos al siguiente nivel y resulta que ese no era y que volvieron al anterior y, bueno, cuántas formas de este tipo de objetos, les voy a llamar así, hay. Hay hasta una clasificación de formas y hasta los amantes de decir que todo este GI tienen ahí un muestrario que de dónde lo han sacado de la imaginación insomne en una noche de lucubración de una persona, no. Todos esos pegotes que hay para hacer los CGI y todo lo que quieran han salido de algún lado y tienen formas de todo tipo, de allí están las clasificaciones de quien se ha tomado la molestia de clasificar, hay una clasificación de formas desclasificada de la CIA, váyanse a los documentos de la CIA, ahí están las formas, no se están inventando, no se las está inventando un diseñador gráfico, de algún lado salen esas formas, entonces a cada uno de esos objetos, dependiendo de su forma y de esa naturaleza, habrá que darles un nombre específico y entonces a las personas que se están acercando al tema o a quienes les estamos presentando esto, van a tener que estudiar la clasificación taxonómica de todas las especies de estos objetos voladores, como cuando en preparatoria les quieren hacer aprender toda la clasificación taxonómica de todos los seres vivientes que hay en la tierra, cuando a veces ni siquiera hay personas que saben que hay más allá de los cinco reinos, entonces en cada uno de los reinos cuantísimas formas vivientes y nombres hay, bueno, nos estamos enfrentando a eso, Sergio, entonces al mismo objeto de la misma forma diciéndole de diferente manera es lo que yo decía en mi video, pensar, yo pensé, yo le puse, yo lo dije y es mi verdad y no me interesa si ya 50 personas hace 20 años atrás se habían puesto de acuerdo de alguna manera en darle un nombre para podernos entender, o sea, estamos en una, armando una torre de Babel con esos nombres. Pues sí, tal como decías tú y todo eso como puedes ver lo que es las documentaciones que tú comentabas nos llama mucho la atención, ¿vale? de determinadas noticias, ¿vale? que se hacen eco y sin embargo existen documentos como podéis ver estamos en el seguidor de la CIA y tal como digo Fuevidence que vimos de Sara Méndez y yo y tal estudiamos justamente esto y que como podéis ver justamente hay un apartado tal como os decía ¿vale? Justamente aquí esto es documentación desclasificada la CIA debidamente montada ya sea la CIA miente más que habla y todo eso pues entera más que habla pero esto es un documento y tal que ha sido maquetado en la CIA ¿no? Y además ¿quiénes participan en este grupo? O sea para los que son rigurosamente ortodoxos hay ingenieros hay físicos hay psiquiatras también para alguien que dice que debe haber psiquiatras y tal hay militares hay de todo entonces ahí está ese documento y lo tenía clasificado la CIA y lo desclasificó y ahí está es de un grupo que se puso a investigar y esto es un artículo científico totalmente bien presentado estructurado hasta con estadísticas por si alguien también las necesita y están Acabo de colgar lo que es el enlace por si lo queréis descargar ¿vale? Siempre en honor a esta sección que sabéis que es la de la de hablando con Sari ¿vale? Quisiera acceder no sé si voy a ser capaz de acceder o no y tal porque lo tengo un poco oxidado lo estoy avanzando creo que sí que está por aquí veis estos tipos de un cigarro que tenéis por aquí en Kenia África ¿vale? más adelante van a aparecer justamente esos famosos en la 11 creo que está en la 11 lo que es la a ver seguimos avanzando había una página que quiero mostraros que es esta esta del documento en el que estáis ¿vale? esa es la página 146 ok y fijaros que aquí ya están esos platos que se los se los se los inventó un diseñador gráfico para para hacer bromas ya sabes sí quiero que a todas esas personas ¿vale? que piensan están hasta los planos estructurales con medidas y todo ya está proponiendo el tipo de artefacto que hacía hace mover esto ahora ¿de dónde salió esto? seguramente de esa mente lucubrante de este grupo de personas serias que se pusieron a hacer esta compilación pues fijaros muy bien justamente aquí ¿vale? que tenéis aquí like rocket ¿por qué de esa manera? simplemente de esa manera porque era lo único que pensaba hay gente que dice que eran los rusos que esto era de los rusos vamos a ser un poquito coherentes ¿vale? porque ahí sí que no me no me va a importar que la gente ahí están las ahí están las estadísticas y el análisis numérico y porcentual de los avistamientos claro vamos a ser un poco coherentes ¿vale? y vamos a pensar una cosa si este documento es de 1964 ¿vale? no interesaba sacarlo lógicamente pero de 1964 ¿vale? y nos llevamos las manos a la cabeza con la diciendo escuchando noticias este mismo año que dice que que el pentágono admite que se están se están investigando los ovnis ¿vale? fijaros fijaros no solamente eso sino que además aquí tenéis algo que os quisiera mostrar ¿vale? con puertas ¿vale? bien vamos a ver a lo que decía si esto hubieran sido los rusos en 1964 eso significaría que los rusos no llegaron a la luna porque no les apetecía ¿vale? porque si son capaces de generar de ver incluso hasta aquí podéis poner comparativas y tal con los últimos avances de lo que ellos podían llegar a tener ¿vale? que nada se parece a todo esto que estamos viendo aquí arriba ¿vale? si esto eran capaces de hacerlo los rusos ¿vale? si esto realmente estamos hablando de apariciones que habían en el centro de Estados Unidos tiraban hacia la estratosfera y desaparecían en cuestión de segundos ¿cómo fue que teniendo esa tecnología ¿vale? no fueron capaces de diseñar un simple cohete like rocket como cohetes que además ¿vale? llegase a la luna ¿cómo podía ser? pero esto lo más tampoco pensaban que esto que estas cosas que veis aquí ¿vale? vamos a llamar las cosas ¿vale? que estas cosas que veis aquí ¿vale? eran de los americanos de tecnología así que lo que todos sabéis no se sabe tanto porque ya sabéis que en aquel entonces la ursa era bastante hermética ¿vale? pues claro pero ahí está el problema o sea es lo que te decía yo al principio si ningún país se lo ha adjudicado es porque no es de ninguno o de qué se trata y están ya algunos empezando a atreverse a desprestigiar también lo que el petágono y la marina están obteniendo entonces ¿qué quieren? están esperando un organismo oficial y ahora resulta que todos mienten y los rusos también están desclasificando lo siento o sea ellos también están sacando lo que tienen de este tema de estas cosas llamémosle cosas exacto vamos a llamarles cosas y tal y ellos también quieren saber si son del otro país y nosotros estamos como observadores de un partido de tenis viendo cómo se pasan la bola para un lado y para el otro algunos la pasan más rápido otros más lentos otros la respuesta otros le tiran de faul o sea y acá generándonos entre nosotros problemas claro si es que es lo que pasa de tal que no no interesa en la geología parece que no interesa saltar un paso más allá porque es que tampoco sabemos qué vamos a hacer si damos un paso más allá pero la verdad aquel que ve un efecto en el cielo que ve algo en el cielo que le cambia la vida que como el caso este de este gran valiente en la pampa argentina y todo eso el niño vio algo y otros que han visto algo que les ha marcado la vida que han sido ridiculizados durante todo ese tiempo realmente no merecen que se llegue a la verdad realmente ese silencio tiene que ser debido tiene que ser motivo para tres o cuatro sinvergüenzas no digo que sean todos digo tres o cuatro sinvergüenzas que se dedican a escribir no digo que todos los que escriban libros sean sinvergüenzas vamos a ver no me importa lo que digan pero digo que tres o cuatro sinvergüenzas que empiezan a montarse sus historias y que envenenan están envenenando a la ufología haciendo que la ufología parezca una cosa de ciencia ficción quiero quiero que veáis vale que esto es un documento del mica vale y quiero que veáis que dentro del documento hay algo algo que es verdaderamente impresionante ese algo es precisamente lo que es las conclusiones y a las conclusiones se dice que creen que son formas vale que son cosas de origen extraterrestre es en 1964 lo están afirmando es una conclusión a la que llega todo el grupo de investigadores serios realmente realmente y da una serie de herramientas para ello vale incluso hasta para los políticos aquí lo tenéis aquí lo podéis ver dice por aquí nosotros creemos esto que esto es una hipótesis razonable vale que los UFOs desde más allá de aquellos explicados como convencionales objetos o fenómenos son manifestaciones de vida vida extraterrestre lo tenéis aquí y esto es un documento lo estáis viendo aquí documento desclasificado de la CIA ahora ojo que no es cualquier documento tiene para todo aquel que diga un documento de la CIA no merece la pena y tal bien son 12 millones y pico de documentos que van ya vale 12 millones 500 no sé exactamente cuánto pero 12 millones como informáticos hablo es muy difícil controlar 12 millones de documentos claro es lo que contiene y algo se necesita imaginas eso metido en una biblioteca de qué tamaño es esa biblioteca impresionante impresionante quizás es un edificio si alguien ha visitado allá por ejemplo la biblioteca del ejército del aire para buscar los desclasificados que están supuestamente a la mano del que los quiera ir a revisar imagínate la biblioteca de la CIA porque estos son documentos impresos están digitalizadas algunos están digitalizados pero todas son capturas del documento o o fotocopias no no están escritos o reescritos por alguien más alguien se ha tomado la molestia de hacer una traducción bastante correcta aceptada y siguiendo punto por punto todo pero pero el documento original ahí está y los documentos originales ahí están ahora a ver Sergio si si esto vamos a ponernos del otro lado esto no es verdad no no hay estas cosas que vienen del espacio y por lo tanto no no hay vida en otros planetas somos los únicos solitarios del universo entonces porque la CIA y el FBI y los ejércitos de diferentes países tienen semejante biblioteca con estos documentos mira si eso fuera cierto yo 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 no gastaría o que estoy justificando un presupuesto para un proyecto ficticio y le estoy robando al pueblo de sus impuestos para mantener esto o sea a mí no me parece un pensamiento lógico la verdad ¿por qué? ¿por qué la 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 CIA el centro de inteligencia ¿por qué el buro el FBI? ¿por qué organismos similares en otros países tienen esta semejante cantidad de documentos clasificados y que no les queda otra más que desclasificar bajo solicitud del 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 NOIA o del de de la libertad de de ejercicio de libertad de información que tiene cualquier ciudadano en casi todos los países ya y y y sacarlos así o sea esa esa pregunta yo hago ¿por qué? porque si no es cierto ahora ¿por qué? ¿por qué yo no puedo afirmar ya eso? porque la 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 los astrónomos los físicos los físicos de estudian el espacio no desde sus universidades están afirmando en artículos científicos validados y publicados que sí es posible la vida en otros planetas que están apareciendo planetas que se había dicho a eso no pueden existir no puede ser una enana roja con un planetón del tamaño entre Saturno y Júpiter girando en una órbita que sería más o menos la de Venus o sea ellos dijeron no es posible ahí está la publicación salió la semana pasada o antepasada o sea todo lo que la ciencia se ha atrevido o los científicos se han atrevido a decir eso no es posible está ocurriendo por eso las teorías se derrumban las teorías no son la última palabra las las leyes son aquellas que se han demostrado matemáticamente y aún así los mismos físicos y los matemáticos dicen cuando tu ley o tu teorema no se ajusta a tu fenómeno busca el busca el factor y aplícalo es decir un factor numérico que le mete esa variación a esa ecuación que sea que es una ley pero que esa ecuación es variable en función del factor que le tienes que aplicar para poderla ajustar al modelo porque además encima de todos están basadas en modelos no están basadas en el hecho real que esté ocurriendo por ejemplo allá a 500 millones de años luz porque el ambiente allí no es el mismo que el del laboratorio o o del de la instalación enorme por ejemplo como de los ciclotones donde están ocurriendo las cosas aquí en la tierra para estudiar lo que pasa en el espacio se 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 generan modelos modelos que pueden ser experimentales o no y y yo creo que todos debemos entender eso o sea el laboratorio no es como el de el de la escuela donde ponemos en un vasito una sustancia le ponemos un color y la sustancia cambia de color yo quiero que le cambies a esa sustancia una sola condición a ver si el color se desarrolla igual ahí ya tenemos la prueba de que no no se puede afirmar lo que pasa aquí en la tierra con modelos con lo que esté pasando allá arriba entonces no sé creo que nos falta y lamentablemente mucho mucho pensamiento eso científico y la regla número uno de cualquier científico es dudar es más dudar hasta de sus propios resultados y de sus propias afirmaciones porque puede venir otro que repita lo que ese científico hizo más que genera un nuevo modelo y resulta que ya no fue lo mismo entonces tenemos que ser muy muy cuidadosos yo soy de la idea de que no podemos afirmar que todo está dicho ni que todo ocurre tal cual como como es mira y con esto si quieres vamos concluyendo yo te digo una cosa y es la siguiente me da igual la razón me da igual la razón y tal entre otras cosas porque no sirve de nada no sirve de nada porque estamos hablando de que todavía necesitamos que la ciencia nos lo dicen cuando tenemos este documento que en su momento es de 1964 que te está mostrando un montón de nombres de mayores de coroneles etcétera que fue acallado hasta el hasta el 4 de febrero de 960 ah del 2001 ok 2001 fue acallado que supone prácticamente mucho más de lo que nos de lo que ha supuesto una vuelta al mundo y una revolución para la ortología de las declaraciones del pentágono muchísimo más te da un plan a seguir incluso para ir mucho más allá y que no interesa porque quienes escuchan a los borregos que van hablando por los borregos no son los que escuchan son los que hablan ¿vale? quienes escuchan a los borregos que dicen tonterías y que manipulan a la plebe no les interesa por llamarlo de alguna manera que manipulan a los demás no les interesa y no estoy hablando de actos de de Illuminati ni la mara de los cajos estoy hablando simplemente de que quienes están estudiando eso quieren más y más y más y tal vamos a ver en informática se llama perder el tiempo ¿vale? tenemos datos suficientes para avanzar ¿por qué no se avanza? ¿por qué usted no quiere avanzar? ¿por qué usted que ama la onfología que quiere saber algo ¿por qué esa persona que ve algo en el cielo no tiene derecho a avanzar? ¿por qué? porque no hay nadie que se atreva a dar un paso más porque no hay nadie que se atreva a hacer sin más por ejemplo en el libro OVNIs por fin una respuesta nosotros dimos una solución ¿vale? una respuesta que era no precisamente sustituir una cosa por otra sino abrir la mente a nuevas posibilidades pero esas nuevas posibilidades pueden ser la verdad o no la verdad pero desde luego abrieron mucho la visión y eso eso creó un un nuevo paso ¿no? bien vamos a ver pues seguimos caminando seguimos caminando no sigo promocionando no sigo haciendo y tal pero voy a dar un paso más me encuentro con esto este documento que estáis viendo en la pantalla y tal me encuentro con él se ve di una conferencia en esa conferencia y tal presento el documento como una prueba irrefutable de que verdaderamente existía todavía no se había oído hablar de el pentado no las aclaraciones del pentado ni nada todavía hubo gente que me dijo ¿tú crees que se encontrará algún documento que nos que nos demuestre que verdaderamente existen? vamos a ver te estoy demostrando te estoy mostrando un documento y yo digo este es el documento hay muchísimos más documentos que lo demuestran todo documento es uno pero eso no se ve de nada no se ve de nada que tengamos uñas y nos pique si nosotros no nos arrastramos no se ve de nada que nosotros tengamos la solución en la mano si luego la tiramos para atrás y volvemos adelante no se ve de nada que el pentado nos desclasifique algo si nosotros cogemos y volvemos hacia atrás te están dando la oportunidad de como decía antes de teletransportarte es un ejemplo teletransportarte y tú sigues queriendo ir en autobús ¿qué quieres que te diga? hay posibilidad de teletransportarte ¿quieres perder minutos de tu vida haciendo lo otro? pues adelante pero es que la culpa no la tienen ni los altos gobiernos ni la NASA ni la CIA no la tiene nadie más que nosotros que debemos de cambiar el chip y exigir mucho más muchas más respuestas y obligar de esa manera a que todos aquellos que tienen miedo de avanzar avancen ¿vale? hoy en día existen un montón de documentos no vamos a preocuparnos mi opinión humilde humilde es no vamos a preocuparnos tanto de ponernos de tener discusiones acerca del nombre ¿pero qué? ¿quién la dice el nombre? si lo importante esta es la solución no el lápiz que utilices no es que tú has escrito con el lápiz HB yo lo quería de 2B no, no porque el mejor es el 6B no porque no sé qué y tal vamos a ver que un lápiz es un lápiz escríbeme con ese lápiz escríbeme con ese lápiz pero la solución da un paso más allá ¿por qué no lo das? ¿por qué nos creemos todavía? ¿por qué no exigimos más? ¿por qué no cogemos eso? ¿por qué no? porque nos tienen atontados nos tienen atontados con las tonterías que nos están contando ¿vale? son las únicas que hay pero existe mucho más allá existe no digo que esto sean entidades biológicas ni nada si posiblemente sea de todo si hay un campo muy amplio si precisamente OVNI por fin una respuesta y tal fue algo que que mostró todas las posibles posibilidades que pueden existir que de hecho existen y que de hecho están ahí hay sitio tanto para prototipos de la URSS como para prototipos de Estados Unidos como para prototipos nazis como para para lo que no es prototipo etcétera todos se mezclan el mismo y tendemos nosotros a ponerles un nombre ¿pero qué nombre? si eso está ahí eso está ahí ¿quieres llamarlo OVNI? se llama OVNI ¿quieres llamarlo Evany? llamas Evany llámale como quieras pero es algo que está ahí estamos perdiendo el tiempo en coger y darle nombre y no avanzamos porque no interesa avanzar porque mientras yo estoy discutiendo contigo estoy generando un montón de likes que son al fin y al cabo lo que me va a permitir irme de vacaciones por eso os digo que cualquier vídeo que tengáis mío que por favor que le deis un no me gusta no me voy a ofender o le voy a agradecer que le deis un no me gusta yo no busco los likes busco la verdad al igual que Sadie etcétera entonces pues eso es lo que yo tengo que decir por favor abrir los ojos exigir mucho más a aquellos que os muestran hacerles preguntas ponerles contra las las cuerdas y exigirles que os diga la verdad que den ese paso más como podéis ver nosotros en poco tiempo hemos llegado a esto ¿vale? así que es posible y es posible y es posible que no es posible no, eso es una tontería no puede ser es porque no tienen idea por avanzar o porque no tienen ni ganas o porque ¿para qué voy a dar un paso más si ya tengo la vida resuelta? con esto que tengo y alargando el chicle y ese chicle se alarga se alarga y al final se rompe y la gente deja de creer por eso os decía que en el digamos que no es un vídeo que hizo Sari el otro día es un documental para mí fue un documental una exposición impecable ese pedazo de un vídeo de documental que hizo en Youtube Sari para mí supuso algo muy importante fue un paso más un paso más que por desgracia todos aquellos colectivos que no les interesa atacaron y atacaron de una manera vil quien lucha por la verdad no tiene tantos likes quien lucha por la verdad le ven que no le dan likes Sari tú tienes la última palabra pues nada que aquí está la información yo siempre lo he dicho está para todos si nosotros la tenemos y Sergio que ha sido tan amable de compartirla para que nosotros la tengamos a la mano pues bueno que nos cuesta y bueno los que necesitan papers o artículos oficiales ahí están los que necesitan una desclasificación oficial ahí está los que necesitan que el poder más grande del planeta autodenominado lo diga pues ahí está el fenómeno ahí está y pues cada quien es libre de luchar por su camino en busca de esa verdad como sea pero yo creo que hay maneras ¿no? entonces cuando nosotros empezamos a buscar la verdad pasando por encima de lo que sea creo que se abate esa frase que se ha utilizado mucho para actuar que dice que el fin justifica los medios pues no porque por el fin justifica los medios ha habido grandes 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 masacres de personas inocentes por ir en busca de un poder que al final de cuentas no alcanzan porque los que lo han hecho murieron al final de cuentas no tienen ese poder ya no existen entonces pensemos en eso armamos pequeñas luchas pasamos por encima de los demás adelante se ponen al mismo nivel de esos grandes personajes que no lograron su objetivo como podemos ver y como la historia nos va demostrando entonces yo creo que cada quien debe buscar la manera de encontrar la información para de alguna manera ayudarse a entender lo que está viendo y mucho más para demostrar lo que quiere demostrar y ya está aquí estamos también por ese camino de encontrar la verdad yo lo he dicho también lo que sea que se demuestre que es pues lo vamos a aceptar pero en este caso los medios que se utilizan a veces para hacer esas demostraciones yo creo que no son los adecuados y aquí no hay víctimas ni victimarios aquí nada más es ir todos por el mismo objetivo pues Saria iba a comentarte ya con esta pregunta acabo quizás a lo mejor te es un poco violenta si quieres contestarla la contestas si no no la contestas creo que tu interacción el último día en en youtube fue magistral fue impresionante y creo que incluido yo nos hemos quedado con muchas ganas de muchas más cosas las va a ver va a ver un canal de Saria próximamente pues sí no no dejo no dejo de lado ese proyecto vamos a vamos a hacerlo y pues vamos adelante no simplemente es como es estoy haciendo lo que es válido para cualquiera hacer un alto en el camino y seguir adelante después tomando en cuenta los todo la experiencia no que se que se va adquiriendo entonces este con con esas que yo le llamo experimentos y bueno sabes que aunque muchos les duela soy tengo formación científica y no me da vergüenza decirlo al contrario para mí fue la más grande oportunidad de mi vida estar en en un lugar donde se forman grandes científicos haberme dedicado yo a la ciencia directamente y que me da elementos para saber de lo que hablo y con ese pensamiento y con esa duda que el científico siempre debe de llevar pues vamos adelante Sergio pues desde aquí todo eso hablando con Sari ya sabéis que hablando con Sari es la sección de Sari que se luta aquí hablando con Sari Jesús que también la hombre por Dios es tuya se agradece a ti el estar aquí el ser tan valiente y tal para seguir adelante después de de tanto tanto ser ser silenciado lo dice alguien que ha sido silenciado durante mucho tiempo y que continúa y continuará pero me da igual aquí queda este documento aquí queda la cuestión algún día posiblemente no lo vea yo alguien alguien coja y diga anda mira este lo que decía o estas dos personas lo que decían pero bueno en definitiva esto es para dejar plasmado en un dispositivo virtual una red pública una red algo que tiene acceso a toda la gente una serie de documentos para que luego no desaparezcan ayudar al dejarlos plasmados que esos documentos no desaparezcan como llama no ha ocurrido muchas veces y tal anteriormente pero bueno en cualquier caso te agradezco que ese canal siga adelante porque creo que tienes muchísimo que decir y además que vas a dejar a muchos con la boca abierta en tu canal tuyo tuyo propio bueno pues estoy en la misma línea que tú que quede la información allí y lo que se pueda ir aportando este pues vamos adelante ¿no? entonces pues ya ya estará por allí y y ya sabes yo doy sorpresas ahora ya lo sé ya lo sé me dices una sorpresa muy grata la última vez cuando me empieza a ver dices alguien me dice esto en mi canal y dije ostris estoy tibetido y fíjate que era tarde era muy tarde de todo eso y estaba yo agotado como estoy ahora estaba agotado pero mereció la pena mereció la pena y es más lo vi en más de una ocasión y me vi los dos que había tanto en la versión long play que se suele decir como la versión single me vi las dos las dos y disfruté como un enano me devolvió a justamente aquella aquella época que que justamente estaba que era pequeño y estaba con mi amigo mi buen amigo Iván Torregrosa que éramos somos amigos de este ciclo nos íbamos ahí con esos primóticos a lo que decíamos nosotros cazar ovnis la verdad es que era me devolvió a eso porque vi que verdaderamente existe una respuesta y gracias por todo ese trabajo lo único que quisiera comentar es que antes no lo había dicho y con tu permiso me gustaría dedicar esto a uno de los mejores de los mejores compañeros de investigación que he tenido hasta el momento y tal que he tenido uno he dicho uno de los mejores que he tenido hasta el momento y tal en cuanto a lo que es la investigación de la luna etcétera que se llama Eric querido amigo va por ti una persona capaz de continuar siendo un gran amigo para mí de un corazón muy noble y si queréis me llamáis pelota lo que sea yo ya os digo que me da exactamente igual a lo que me llaméis la gente suele confundir lo que es la gratitud con el peloteo pero es gente mala es gente mala así que Sari por favor despide lo que es tu sección bueno pues la última palabra y bueno pues voy a invadir tu canal y sin nombrar a nadie en especial ellos van a saber a quienes me refiero alguien dijo que hay ciertas plataformas de difusión aquí en internet que no son redes sociales lo siento está clasificada como red social todas todos donde se reúnen personas que escuchan y comentan un streaming una una presentación en vivo o un estreno de un video forman una comunidad una comunidad que al final de cuentas reúne gente que le puede interesar o no el tema o estar a favor o no y de allí surgen intereses a veces ni siquiera relacionados con el streaming simplemente porque se genera una conversación que es una falta de respeto para quien está transmitiendo que no va ni siquiera con el tema y eso hace que se empiecen a generar esas redes sociales una red social es un enlace entre personas que van a formar una sociedad con un interés común aunque sea el más vano puedo hablar de un género de música por ejemplo entonces yo así he encontrado grandes amigos y amigas que me han apoyado que me han respaldado y que por ellas yo sigo adelante claro que sí simplemente ¿y eso te ha oído? y bueno ¿qué pasó aquí? no no se te ha oído se ha oído solamente simplemente ¿sari? ¿te caíste un poco? no 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 solamente se ha oído simplemente nada más a lo menos sí ah bueno que que yo yo hablaba de esos grandes amigos que he conocido a distancia por aquí y que hemos y que nos hemos encontrado por intereses que ni siquiera corresponderían al tema que que toca en este en este canal o en este video y y que me han respaldado total y abiertamente y esas personas que merecen todo mi respeto y todo mi agradecimiento pues que sepan que 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 voy voy adelante voy adelante y este siempre siempre aportando lo lo que yo pueda aportar yo no soy ni un sabio ni sé todo de todo pero pero al menos me gusta profundizar en la información que manejo para para ponerla al alcance de todos sin ninguna otra intención más que es de de que la información quede allí y y gracias sergio por gracias a ti por estar aquí por el espacio y gracias por abrirme este espacio especial no no debería pero gracias y bueno pues nos veremos en la próxima nos queda mucho material pendiente y de de temas no solo diste ya sabes hay que seguir adelante acá también ahí estaremos ahí estaremos vamos a estar todos y con tu permiso Sari lo que no sé es suelo hacer como una especie de seguimiento de ya ya sabéis que suelo hacer como una especie de 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 créditos de todos aquellos que habéis estado ahí no sé si estarán todos porque me me aparece esto como parado y tal no sé si no sé si se detuvo y siguió no lo sé ya veremos a ver si sale o no sale pero bueno esto pone que sigue grabando entonces vamos a ver por orden de aparición Morgana Zeus y tal Sari Mendes Horacio Emilio Pistone nuestro gran amigo Santi Prado Morgana Morgana Zeus Jaime Carrillo López muchas gracias querido amigo Marciano Andrés Pereira Andrés Pereira Canteros Rubén Villaecija Rodríguez continuamos Luis Luis nuestro queridísimo Luis Luis Marión Silva Alejandro Pérez Ramírez Dolores Rojas Martín David Santa María Corcoles Vida Mía Pepa Cubel Juan Joan Tius y todos aquellos que continuarán seguramente y tal y que estarán ahí a todos vosotros muchísimas gracias de todo corazón por estar ahí y sobre todo a todos vosotros lo ha dedicado a esta búsqueda hacia la verdad gracias también a Eric Ruy Mason mi queridísimo hermano mi queridísimo amigo y también muchas gracias a Sari Méndez por facilitarnos en estar aquí por darnos esa posibilidad esa oportunidad de querer seguir estando en la brecha y por ser tan valiente como para hacerlo muchas gracias Sari pues gracias a ti Sergio por ya te dije por abrirme el espacio y siempre es un gusto estar contigo ya sabes muchas gracias gracias a todos pues aquí lo vamos a dejar estaros pendientes del canal de Sari que va a salir y merece la pena ser visto por eso no ha sido nada así que un fortísimo abrazo y nos vemos hasta luego ¡Gracias!